Muy buenas a todos compañeros y compañeras, estamos en ese punto en el que queríamos llegar, o yo por lo menos pretendía llegar, para volver a esos aprendizajes de la primera temporada que transcurrió cargada de emociones, cargada de tutoriales, cargada de talleres, cargada de superartistas top, estamos en la segunda temporada de los encuentros y como habréis escuchado en la introducción, en esta segunda temporada vamos a darle un giro radical a los encuentros de la primera temporada, vamos a crear a lo largo de 8, tal vez 9 encuentros, no sabemos si en el noveno nos vamos a quedar, en el octavo nos quedemos coges y necesitamos recurrir a un último encuentro, a ese noveno, van a ser talleres de dos horas cuya principal temática es llegar a recrear una escena animada con la temática de Fortnite, es un juego de sobra conocido por muchos gamers, yo ya tengo unos años y lo conozco, me imagino que gente más joven lo conocerá y en esta ocasión tengo el privilegio de volver a estar con todos vosotros, además lo estáis viendo en directo aquí en la cámara, lo tengo delante, qué tal Odín, cómo estás, muy buenas tardes Odín Fernández, muy buenas tardes Odín, tardes calurosas me imagino, muy calurosas, suerte a la tuya que tendrás por ahí un aparato de aire acondicionado, cosa que yo no, una buenísima, mira, ah, uno de esos de tres patios, fresquísimo, además como hay que calentar motores nos viene bien, no sé lo que vamos a calentar pero desde luego motores sí, bueno pues Odín, muchísimas gracias por estar, además me hace mucha ilusión que estés con nosotros, te lo dije por teléfono, sé que vas con el tiempo como siempre comprimido con tus proyectos, tienes muchísimos proyectos en marcha, me gustaría si no te importa dedicarle solo, porque es que el tiempo, como sabes, para lo que tenemos que hacer, está muy ajustado, de hecho me echaba la bronca, es que esto tal tal, bueno, pero vamos a llegar a un resultado seguro que óptimo y me echaba la bronca Odín con razón, porque aquí todos somos muy exigentes y queremos daros lo mejor a los usuarios cuando estéis viendo este vídeo, el primer vídeo va a tratar de intentar recrear Odín, uno de los personajes de Fortnite, en este caso un malote, ¿no? Odín. Sí, va a ser una de las criaturas de Fortnite, para empezar así un poquito suaves. Ah, estupendo, bueno pues una de las criaturas de Fortnite y para salir un poquito de nuestra zona de confort, para conocer todo el workflow de un artista, sabéis que Odín Fernández además de ser docente y decente, es una persona que también conoce de cerca y muy bien la industria del videojuego, muchos años trabajando en la industria del videojuego, desarrollando jugos muy conocidos y aprovechando la cuña, si me lo permite, yo sé que a él no le gusta, pero sí que me gustaría Odín Fernández, que además aprovecho para que volváis a reproducir en la primera temporada de los encuentros donde estaba invitado Odín Fernández, ya hablaba de la industria del videojuego y nos hacía una intro y demás, que nos mostrarás, porque sé que estás volcado de lleno en un nuevo proyecto, en otro nuevo curso, actualizando el curso de las 2.79 a los 2.8, que han habido algunos ligeros cambios, ¿qué nos cuentas acerca de esto? ¿De los ligeros cambios o de los proyectos? Empecemos por los proyectos, luego ya hablamos de los, porque no podemos hacer un monográfico. Nada, como siempre sigo con los tres cursos en Udemy, en la plataforma Udemy, unos de esculpidor orgánico digital con ZBrush, otros de Blender, que es el que pienso actualizar gratuitamente a la 2.78 y el otro curso que tengo es de texturizado estilizado handpinted, que es pues para todos los que quieran ser texture artists, pues con este curso de iniciación al texturizado, además de forma estilizada, que es un poco lo que a mí me gusta. De todas formas, también tienes otros cursos en marcha, que te tiraba de la lengua estos días, ¿vale? Entre discusión y discusión, te conseguía tirar de la lengua y me explicabas que tienes en marcha, como decías, el curso de Substance. Sí, voy a sacar un curso de Substance. Yo lo que quiero ya, porque quiero escribirme ya ese curso, ya toca, ya toca, creo que es importantísimo. Cuéntanos un poco del curso este de Substance. Nada, va a ser enfocado en texturizado realista, PBR, con materiales realistas. Y nada, será un curso con bastantes prácticas y eso todo en Substance Piter. Enseñaremos a hacer los bakes allí, configurarlos, a crear metales, a crear piel, cuero, pieles, todo este tipo de efectos de forma realista. Básicamente ese sería el curso. Porque a fecha de hoy, Blender es completísimo, pero yo diría que Substance Piter, y si no es así, corréjeme si me equivoco, no es que sustituya, sino que es un complemento a Blender, para aquellos que dicen, no, pues si ya tengo el creador de materiales en Blender y demás, puede ser un complemento, ¿no? Claro, hombre, a la hora de hacer para render todavía, pero para lo que es real time, pues pintar en PBR no hay otro mejor que Painter. Cierto que Meri también está bastante bien, pero también es más caro y bastante más complejo. ¿Podrías enseñarnos y compartir, si tienes por ahí la página web de Udemy, para que vean así un poquito grandes rasgos el curso y ya empezamos de lleno, nos metemos en el fangal? Sí, claro. Un segundo. Bueno, mientras que busca Odin, agradecer a la gente que está aquí, a los presentes. Veo este curso de la pantalla de ZBrush. Sí. Vale, y ahora explicaremos por qué ZBrush, mientras que él está buscando. Bueno, ahí están los cursos. Esta es la plataforma de Udemy. Este sería el curso de texturizado estilizado, lo pongo así un poco por encima. Aquí, bueno, aquí básicamente explico el contenido del curso. Es un curso de unas 24 horas y media. Y nada, tiene... 756 estudiantes han hecho ya el curso. Y sigue esa... O sea, después de terminar el curso, los estudiantes tienen derecho a preguntarte, gente que repasa... Claro, yo creo que es un poco la gracia de estos cursos, ¿no? O sea, ya no es el hecho de hacer el tutorial en sí, porque en internet hay mil tutoriales gratuitas, sino que hay un apartado de preguntas y respuestas que, como veis, me llenan de preguntas y preguntas y preguntas y yo intento en un día o dos, como muchísimo, pues darle feedback y contestar todas las dudas. Entonces, aparte de esto, tengo una comunidad con los estudiantes, un grupo de Facebook y allí es donde hablamos del 3D, nos damos feedback... Hacemos retos también. Allí sí, allí suelo hacer concursos, lo que sé, ese tipo de cosas, no sé. Y algo que está muy valorado también, que me comentabas, porque tú eres una persona que siempre está pensando, dándole vueltas a las cosas como tiene que ser, cómo mejorar mi producto final, cómo llegar al alumno de una forma más inmediata. Este es el curso de ZBrush, que veo que... Sí, este es el curso de ZBrush, que por aquí puse hace poco, a ver si lo veo... Aquí. Subí a mi canal de YouTube un vídeo gratuito con la introducción al curso y estos son todas las prácticas que se hacen en el curso. Aquí sí que se pueden ver un poco más, pues, todo lo que hace el curso desde el interface básico. Todos los cursos que tengo ahora mismo son de iniciación, ¿vale? Son para alguien que no tiene ni idea de 3D hasta llegar a un nivel básico y, digamos, que intermedio. Porque sí que en el futuro me gustaría añadir cursos un poco más complejos, pero, claro, necesitas una base. Entonces, en estos cursos, pues, se hace una criatura, vamos a hacer... Bueno, voy a enseñar todas las herramientas de ZBrush para esculpir, vamos a hacer una chica, luego haremos el chico que está por aquí. Bueno, pero esos personajes ya a nivel intermedio, ese personaje se podría utilizar perfectamente en un videojuego o estaría... Sí, bueno, pero siguen siendo a un nivel intermedio. O sea, no son muy complejos. Entonces, para empezar, también hacemos algo de enviro, mezclo cursos, por ejemplo, el de Blender con el ZBrush, porque en el curso de Blender hicimos un rifle, pues, hay detalles que merecen la pena hacerlos en ZBrush, pues, entonces, lo llevo a ZBrush y lo tocamos ahí. Y luego, por ejemplo, este rifle te lo puedes llevar al curso nuevo de Painter que voy a hacer para intentar que el alumno pase por todo el workflow posible. O sea, lo que sea un workflow realista. Y nada, pues, esto es un poco... Es una formación bastante completa. Y luego, algo que se echaba de menos y que tú vas a preparar, precisamente, es que hay muchísimos cursos. Si te das cuenta, online, sobre todo, que se quedan en el nivel básico y poquitos, muy poquitos de nivel intermedio. Y de nivel intermedio avanzado, hay un nicho de mercado ahí vacío para gente que sí que sabe que quiere perfeccionar. O sea, que está muy bien. Sí, no, esos cursos sí que los hay, pero la verdad es que son ya másters. Sí, sí que hay esos cursos, pero ya son cursos de mil euros, mil y pico. Claro, no son asequibles. No son tan asequibles y te exigen un nivel bastante alto. Yo, de hecho, he tomado algunos para mejorar y la verdad es que el nivel es bastante alto, pero con esos conocimientos que adquiero yo los intento aplicar a mis cursos. Genial. Para, pues, ir mejorándolo poco a poco. Ajá. Bueno, pues, si te parece oportuno, una vez dicho esto, por cierto, también quiero decir que estás pensando en ver cómo tener cursos presenciales con tus alumnos y demás, que eso también, el tener un feedback en tiempo real, es un valor añadido que tú ya has valorado. Sí, de vez en cuando hago una conferencia por handout, pero me gustaría que fuese algo más regular. Le vas a meter caña, le vas a meter caña para tener más contacto con tus alumnos. Eso se agradece mucho. Sí, sobre todo que es más fácil contestar de voz que... Sí, por escrito se te quedó todo un poco limitado. Bueno, vamos a ver. Estamos en una comunidad de Blender. No es que seamos infieles, porque ya hemos visto que hemos abierto ahí un programa marciano, ¿vale? Que todos conocemos, que se ha impuesto y se ha implantado en la industria, por regla general, porque es única y exclusivamente la industria de videojuego, para producciones digitales, para efectos especiales, ahí también está, bueno, para efectos especiales, para creación de personajes, sobre todo, ZBrush. No significa que nos vayamos a desmarcar ni mucho menos de Blender, sino que vamos a crear, como comentaba al principio, una escena en la cual vamos a utilizar todas aquellas herramientas, no nos vamos a cerrar en banda. El vínculo común va a ser Blender, de todas estas herramientas. De hecho, tú habitualmente, Odín, corrígeme si me equivoco, utilizas para todo Blender, en tu workflow. Eso es. Pero sí que es cierto que no descartas las herramientas estándar que se utilizan en la industria. Entonces, es muy importante y muy interesante que a lo largo de todo este proceso, que son ocho talleres, siete, veamos o sepamos utilizar a grandes rasgos o veamos como un artista profesional trabaja con estas herramientas para llegar a un producto final, ¿vale? Pues arrancamos con la pieza básica, con el personaje principal para que esta serie arranque y ya te doy paso pleno para que empieces a trabajar con un personaje de Fortnite. Que, por cierto, ¿qué personaje has elegido finalmente? Porque ahí estábamos tú y yo discutiendo acaloradamente, sobre todo con calor. Vale, pues al principio habíamos pensado en hacer uno de los personajes jugables, pero creo que con el tiempo que tenemos ahora sería un poco justo, ya quizás para más adelante o un taller más largo. Entonces creo que vamos a hacer una criatura. He elegido una de las criaturas que hay. Ya lo vemos en pantalla. Un segundito. A ver. Vale, sería esta. Este es un enemigo. Este es uno de los enemigos. No debe ser del modo Battle Royale, debe ser del modo estándar. Tampoco he tenido tiempo para jugar mucho, me hubiese gustado. Pero bueno, no he encontrado el concept, me hubiese gustado hacerlo desde el concept, pero bueno, también el 3D es tan bueno que nos puede valer como referencia. Y nada, lo pongo aquí para que veáis el autor original del personaje. Vitalian Naimush. Sí, lo pongo por no pronunciar el nombre. Sí, 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 sí. La verdad es que es un poco complejo. Entonces nada, con esto de referencia vamos a intentar sacar, bueno, como me has pedido que sea como una mascota, creo que lo que voy a intentar hacer es modificarlo un poco. Ha sido muy feo. Sí, eso no es feo. Me has pedido que, ¿cómo has dicho? Me has pedido que lo hiciera como si fuera una mascota. Bueno, sí, sí, efectivamente. Efectivamente, vale. Sí, para que no sea un personaje, sino sea una mascota que acompaña al personaje que haremos más adelante. Exacto. Entonces lo cogeré y en Blockout lo voy a modificar para que sea un poquito más pet. Y menos enemigo, ¿vale? Muy bien. Más amable. Venga, pues... Sí, bueno, más amable, entonces. Sí, con esa cara la verdad es que es muy difícil. Más amable para el Ringer porque no lo voy a hacer asimétrico, sino me van a matar. Entonces, vamos a hacer asimétrico. Estábamos hoy discutiendo, Din y yo, las dificultades que tiene. Porque pensar que compañeros, mientras se prepara todo Z-bras y demás, que luego todo esto se tiene que hacer retopología. Tiene que ser una retopología, no cualquiera. No simplemente bajar la densidad de la malla, sino que tiene que estar pensado para luego animarlo. Luego habrá otro artista que le haga el rig. Luego habrá otro artista que haga la animación. En fin, tiene telita. Esto no es una cosa que se haga rápido, así a bote pronto. Está muy bien pensarlo y luego hay que ejecutarlo. Las ideas están muy guays todas. Claro. Muy bien. Pues venga, a ver si en hora y media, a ver cuánto puedo avanzar con esto. Bueno, voy a ir explicando un poco lo que voy haciendo, básicamente, mientras trabajo. Esto es Z-bras, eso para empezar. Esto es Z-bras. Yo me he cambiado el interface, así que si lo abrís no vendrá así por efecto. Simplemente yo me lo configura un poco a mi gusto. Y nada, básicamente, vamos a poner una esferita. Vamos a convertirla a malla editable, no hay polimes. Y ahora digamos que ya podríamos empezar aquí a esculpir, ¿no? Con simetría y demás. Entonces, podemos hacer el personaje. La verdad es que hacer block out del personaje se puede hacer de muchas formas, ¿no? Se pueden hacer una geometría básica con objetos sencillos e ir colocándolos. O se puede hacer con... Yo normalmente para este tipo de bichos suelo usar las Z-sferas, que viene a ser una bolita. A ver, un segundo que voy a activar. Vale. Es una bolita a la que puedes ir creando como geometría, ¿vale? Como si fuese un sistema de huesos, ¿no? Se puede ir a añadir y demás. Entonces, yo lo que hago es crear esta primera esfera. Y... Un segundo. Que pongo no molestar. Y bajo la transparencia de cibras de una opción que tiene, que siempre está aquí, se llama Seathrow. Y debajo tengo justo el concept de... Bueno, el 3D de personaje. Entonces, digamos que ahora me puedo mover mientras veo el concept que quiero copiar. También se puede poner de fondo en el propio programa, pero bueno, como es para algo rápido, lo hago así y ya está. No me complico más. Ahora solo veo, ahora estoy viendo, te has puesto encima, porque veo la esfera, o sea, lo que es la esfera la veo... Tienes que ver una mezcla, ¿no? Sí, veía una mezcla. Sí, pero así como... Vale. Está puesta, es así. Vale, vale, vale. Para yo poder ver la esfera a la vez que copio las proporciones un poco del personaje este. Entonces, voy a ponerlo en nuestra parte para que no volváis locos ahí. Odin, puedes... Mira, si te vas a los tres puntitos, darle más calidad. Te vas a... Si a los tres puntitos, puedes elegir la calidad con la que tú emites. ¿En ajustes? Sí. Perfil... Más... A ver, mira, manage call quality. Calidad de la llamada, por decirlo de alguna forma. Mira, te vas a los tres puntitos. Al principio te parece que no es la segunda. Está a tope, ¿eh? Sí, vale, vale. Es que estoy viendo aquí como... Es que a lo mejor ahora con la mezcla se vuelve un poco. La emisión es normal. Bueno, el caso. Los fios es empezar por la cintura, ¿vale? Por cómo funcionan las zetasferas. Y vamos a ir creando lo que es el personaje creando más zetasferas. A ver, voy a liarla con la simetría. Esto además se puede escalar, se puede mover, se pueden rotar. Pues simplemente es un blocking y tiene que ser como muy simplificado, ¿vale? No hace falta que sea muy complejo. Un segundito. Entonces, ahora mismo no veréis nada. Diréis, ¿pero qué estás haciendo? O sea, bueno, paciencia que ahora saldrán cosas. Que llegaremos. Bueno, mientras que él está esculpiendo, en este impasse de tiempo, cualquiera que quiera intervenir puede levantar la mano. Tenemos aquí una mano en la esquina inferior izquierda, ¿vale? Y le daré paso a la pregunta. En principio, hasta que no llegue mi compañero, estaré yo moderando. Y sí, en respuesta a nickname, dice, hola, ¿se va a poner este vídeo en diferido? Sí, por supuesto. Va a estar en diferido. Y me comenta, ¿lo habéis puesto la misma hora que Oliver? Oliver empezaba a las 7 y pensábamos que, pensaba concretamente yo, que era a las 10. No sé por qué, se me había pasado por la cabeza. Así que intentaremos hacerlo la próxima ocasión para no colapsar, para que podáis estar en un vídeo y en otro. Y podáis disfrutar de los dos, porque Oliver también tiene extraordinarios contenidos. Hoy creo que estaba Cebus, hablando de esos pequeños cambios, Odin, de la 279 a la 28. O sea, ya prácticamente lo tienes. Estás haciendo el equivalente a lo que se haría, por ejemplo, en Blender cuando lo hacemos por primitivas, ¿no? Que cogemos un cubo, un triángulo. Eso es. Aquí también se puede hacer así, pero bueno, es... Pero esto es mucho mejor, o sea, lo recomiendas... Es diferente, no, no es mejor, ¿sabes? Se puede hacer también con primitivas y ya está, y luego colapsar todas las geometrías en Dynamics. En realidad, es un poco por gustos. Yo a veces lo cambio por no quedarme en la zona de confort, de hacerlo siempre igual. Ese tipo de cosas. Voy a hacer, eso sí, el brazo tocho, ¿vale? Para luego pulirlo y tener... Porque creo que puede molar más que tenga los dos brazos grandes que los dos pequeños, porque para tener los dos pequeños, pues mejor tener los dos grandes y que pueda caminar con los puños o algo así, como... Tipo gorila, tipo mono. Eso es, tipo gorila. Bueno, también aprovechando, para aquellos que estéis viendo el directo o lo veáis en diferido, que sepáis que para dentro de dos semanas, en directo, haremos el sorteo de todos los que entrasteis. Ahora mismo no lo veréis, lo veréis en el diferido porque ahora no estoy compartiendo pantalla. Pero en el vídeo de presentación de la segunda temporada, discúlpame Odín, te voy a tapar dos segundos, ¿vale? En el canal Aprendí de todo, Maestro de nada, solo tenéis que poner en comentarios, darnos un like, si os ha parecido oportuno, e incluir el siguiente texto. Quiero participar en el sorteo. Bueno, ¿qué se va a regalar en este sorteo? Para todos los que participen. Bien, un curso de Odín Fernández. Odín Fernández, en este momento, como habéis visto, o si habéis entrado tarde, o lo veréis en diferido, tiene tres cursos en Udemy y se va a sortear uno de ellos. Yo me pondré en contacto con el ganador tras... A ver... Además, utilizaremos un programa que se utiliza muchísimo hoy en día para sorteos con YouTube y demás. Y lo veremos en directo, quién es el ganador. Así que os animo a que entréis... Un segundito, que yo tengo el problema de siempre con el ruido. Que entréis al vídeo de presentación y participéis en el sorteo. Bueno, pues ahí casi ya tienes el blocking, ¿no? Te queda... Bueno, más o menos. Tampoco voy a hacerlo exactamente igual, porque vamos a modificar todo esto para que sea un poco más pequeñete. Que no sea justo el mismo. Vale, pues ahora lo que voy a hacer, si le damos a la A... Bueno, no, he puesto aquí los atajos, a ver qué tal se ven. Porque tenemos con la A el Adaptative Skin. Cuando le doy a la A se quita y se pone. Básicamente te hace un preview de geometría de tus z-sferes. Entonces lo que voy a hacer es bajar un poco la densidad y quitarle el Dynamic Resolution, porque ahora te mete Dynamics. ¿Veis? Todo esto no mueva nada. Entonces lo quito y lo vuelvo a poner ahí. Además se hace poligrupos, ¿no? Que hace grupos por cada z-sferes, de tal forma que una vez convertido en esta geometría es fácilmente controlable. Con densidad 2. Y una vez más o menos, más o menos, este conforme con el blocking, por darme también un poco de desprisa y que no se nos quede a medias del muñeco, pues vamos a convertirlo ya aquí arriba, o perdón, aquí en Make Adaptative Skin, con lo cual nos va a hacer una copia de nuestro personaje, aquí veis, de la geometría sin z-sferes. Ya no tengo las z-sferes, ahora es geometría normal de fibras, para continuar el blocking desde aquí. En realidad para gente que se vuelve loco con ZBrush y pasa lo mismo, bueno, en Blender la ventaja es que son 6, aunque te puedes traer y te puedes importar más brush, más brochas, ¿vale? Pero aquí cuando te explicas a veces te tira para atrás, ¿no? Dices, ¡Dios! Tengo que aprender 50 brochas, pero no se utilizan, ¿no? Bueno, no, yo suelo utilizar 4 o 5 a lo sumo, ¿eh? Que una es el mover, otra es añadir con piedra, realmente tiene, si la ves a la B, tiene mogollón, más que se puede encargar, pero algunas en casos muy específicos, por lo general con 4 o 5 brochas se suele hacer todo sin problema. Estilo Blender, con el Sculpt. Sí, sí, eso es muy parecido. Y el hecho de trabajar tu escultura con ZBrush, además de que en tu trabajo, en el día a día, pues es el estándar y demás, y parece que tienes que saber ZBrush, ¿no? Sí o sí. Sí, eso es. Sí. ¿Se puede llegar a hacer prácticamente lo mismo, sobre todo este tipo de personajes que son cartoon y tal, con Sculpt, con el mismo nivel de detalle que con ZBrush, cuando estamos hablando de personajes tipo cartoons? Sí, prácticamente, sí. Yo creo que ahora mismo el principal problema es que, como ZBrush no trabaja con polígonos tal cual, le es más liviano mover cierta densidad poligonal. O sea, cuando tienes un millón de polígonos, o dos, o siete, en Z se mueve bastante bien, y esos niveles de subdivisión en Blender ya, uf. Pero claro, en Blender puedes editar esos polígonos, y como funciona diferente, pues ahí hay un pequeño paso. Pero aún así se puede llegar a resultados muy similares. O sea que tampoco es un impedimento. Y se puede exportar, porque tú lo haces todo el día, se puede exportar el personaje a Blender sin problemas. Sí, 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 claro. Le tienes que hacer un remesser o algo. Hombre, si ahora lo mando a Blender con Gozeta. Ah, Gozeta. Gozeta es un plugin, ¿no? Sí. Cuando hacemos plugin, para aquellos que lo desconozcan, aunque me imagino que prácticamente todos ya sabéis a estas alturas lo que es un plugin, es como en Blender un addon. Y, bueno, la exporta de lujo. Claro, no, no. Y usted te puede cambiar aquí lo que quieras. Y con los polígonos en baja... Es una gozada. Tocas aquí lo que quieras, lo vuelves a mandar. Y va, pop, te cambia. Actualiza en tiempo real. Bueno, lo mandas, le hace un archivo temporal, le hace un obj temporal... Sí, sí, pero que cuando tú lo abres... Sí, sí, te lo podrías estar enviándotelo, trayéndolo. Oye, que sé muchas veces, te quieres hacer algo de Hard Surface de tu personaje. Imagínate que tiene aquí en las manos una muñequera. O sea, me la voy a hacer en Z, que es un rollo. Me la hago en Blender, la envío y ya está. O sea, mando antes esto de referencia y, claro, y luego ya lo meto aquí. Sí, es lo bueno que hay que quedarse con lo mejor de cada software. No hay que... No, no hay que decir, yo solo Blender porque tengo una suite, tal, 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 pam, pam. No, ¿por qué? Yo creo que lo importante de todo esto es tener una mente abierta y saber que puedes utilizar a tu favor en cada momento. Eso es. Bueno, vamos a usar ahora una herramienta que han puesto ahora en cibras nuevas. Ahora que veáis, hago cosas nuevas de cibras. Que es el Skull Trace Pro. El Skull Trace era un programa gratuito. De hecho, creo que lo hizo gente que en Blender hizo el Dintopo, ¿no? La subdivisión en tiempo real. Simplemente activando el botón. Ahora cuando suavizas o cuando... A ver, un segundo. No está funcionando porque... Ah, porque tengo niveles de subdivisión, perdón. Un segundo. Te faltaban subdivisiones. No, que no permite... Como funciona de una forma especial, no permite tener niveles de subdivisión, ¿vale? No permite tener esto, subdivisiones. Entonces, tienes que quedarte con un nivel... O sea, ni por arriba ni por abajo. Eso es similar a... Y es como Control 1, 2, 3 de Blender. Es lo que te iba a decir. Ya, ya, ya. Es como, por ejemplo, en Blender, también, tú puedes modelar en Skull con el Multirest. No con el Subsur... ¿Cómo es? Ahora me sale. Claro. Bueno, puedes trabajar con el Multirest, que es el que se utiliza mucho. Es que es básicamente esto. Y con el Dintopo, pero parece que es esto. Es que el Dintopo es esto, justo lo han metido en... Yo creo que gente de Blender participó en Skull Trees o algo así que me habían contado. Sí, algo así, ¿no? No estoy del todo seguro, pero... No tiene toda la pinta, porque tú... Y funciona igual. Lo único que en el de Blender no puedes hacer esto de cortar así tan guay, pero también, claro. Si yo lo GIC tiene la pasta que tiene. Y esto lo bueno es que ahora tú puedes esculpir y es como un Blender, ¿no? Esto funciona igual en Blender. Metes detalle y cuanto más pequeño, más nivel de polígono metes ahí, ¿veis? ¿Cuánto más te acercas? Sí, y cuanto más pequeño es el pincel, más... Ah, que va por pincel. Vale, vale, vale. Claro. La ventaja de esto es que tienen resolución infinita. La desventaja es que se puede volver incontrolable. Entonces, con esta herramienta... Hay que saber hasta dónde... Hay que tener cuidado. Si ahora simplemente le pego un pequeño suavizado a una distancia media, que es lo que suelo hacer al principio, para que me cambie esta topología tan sencilla por una un poco más densa y poder seguir tocando un poco más, ¿sabes? Mira, esos pies ya se parecen al concepto. Entonces, pues ahora ya sí que podríamos ir esculpiendo con el modo Sculptris este... Y para que se animen los compañeros, los invitados, que están en este momento viendo tu directo, les recomiendas que se quiten un poquito del miedo, que salgan de su zona de confort, que tantas veces comentas... Que no solo se obsesionen, que Blender es genial, tiene muchísimas cosas, es un programa yo creo que va a tener una repercusión, ya lo tiene, pero va a tener una repercusión en la industria importante, no sé cuándo realmente, pero llegará su momento. Yo creo que ya poco a poco lo va a tener. Por lo menos lo noto más. Cada vez la gente se anima más, no sé, más actividad que antes, también gracias a la 28. Ver trabajos de nivel es muy importante, Odin, porque lo estaban asociando a un perfil de usuario Blender como principiantes y tal, yo creo que es un concepto ya erróneo, ¿no? Hay gente con muchísimo nivel como tú. Sí, sí, es totalmente erróneo. A lo mejor para Sculptris, no, porque no lo... Como ya aprendí a Sculptris aquí, no he querido dar el cambio a Blender, simplemente por falta de consumo y por vago, pero tendré que espabilar para la 28. Tendré que darle un repaso. Lo bueno es que... El esculpido en sí es como modelar. Da igual, si ya sabes modelar, ya sabes modelar. No hace falta. El software es lo de menos. Simplemente que te engaña el botón aquí, que el bebé le estalla y todo eso. Exacto, exacto. El otro día estaba, no sé si lo viste, un vídeo de Juan Gea con Carlos, de Buenos Estudios, que estaban probando un rig y hablando de animación. Y en definitiva decían lo mismo, que el que modela le importa poco y conoce de topología. Cuando tú haces un curso con Oliver y aprendes de topología, te da igual el programa de realidad que estás utilizando. Cuando haces animación, te da igual en realidad el programa de animación que estés utilizando. Unos tienen unas herramientas, otros otras, pero en definitiva, saber animar es lo que es y saber esculpir es lo que es. Eso es. Hay que quitarse el miedo, abrirse a programas nuevos. ¿Y cómo recomiendas que se introduzcan? A Z. Y así a cualquier programa. Por ejemplo, en este caso Z, porque estamos tocando Z. Z da mucho miedo, pero también da mucho miedo Blender cuando vienes de otro programa como 3D Studio. Uf, me vas a contar. ¿Verdad? Ahora ya no tanto. Ahora la 2.8 la verdad es que la han hecho más amigable para los que vienen nuevos, para los que no han trabajado nunca en 3D, o para los que vienen de otro programa. Es más estándar, por decirlo de alguna forma, a otros, pero sigue siendo Blender. Eso es. Bueno, ya estás creando las expresiones faciales, así a grandes rasgos. Nada, muy, muy por encima, porque en ese método, en ese modo, yo no recomiendo entrar mucho en detalle, ir encajando todo un poco sin entrar mucho, mucho en detalle. Todo, muy por encima, darle las formas. Ahora estás escogiendo la otra pantalla, me imagino, como referencia al personaje, echándole un vistazo. Claro, sí, eso es. En otro monitor, pues siempre la referencia de adelante. A mí me da mucho miedo las manos, las manos y los pies. Parecen fáciles, pero, bueno, los pies en este caso, ¿no? En este caso son dos cuñas. Pero las manos, tela. Bueno, son ahí. No, es como un bloque, ¿no? Tampoco creo que de mucho problema. Bueno, tengo, creo que varias preguntas, voy a echar un vistazo. Buenas, Edelance. Buenas a los que se han incorporado hace poquito. Muy buenas tardes y calurosas. Estamos en... Estamos emitiendo desde Alicante y Madrid, respectivamente. En el Che de Alicante estamos ahora mismo a 41 grados. No sé, en Madrid. Hola, se va a poner este vídeo indiferido. Hemos dicho que sí. San Martín estaba en el directo de Ollier, aunque no ha acabado. No te preocupes, Martín. El de Benny aquí lo puedes ver. Bueno, ya está aquí Martín, que es uno de los artistas que también va a colaborar en los encuentros, en la segunda temporada. Y voy a ver si le engaño para que haga los Ricks, que es un crack haciendo Ricks, utilizando programas como Blender, bueno, add-ons de Blender, como BlendRick, que funciona realmente bien. Y que para mí es un imposible. Yo no sé si tú lo conoces, BlendRick, Odín. Sí, vi un Ryer suyo. Está bastante guay. Tienes un... Creo que era un tallero. Creo que era un tallero suyo. Es muy completo. Sí, es el que hace... Creo que ese es. Es que hay dos. Está BlendRick y otro programa. Otro add-on. Y no sé cuál es el que utiliza Blender Institute para las animaciones. Bueno, pues ya está echándome un capote Martín por aquí. Martín, muy buenas tardes. ¿Estás ahí? No sé si puedo hablar. Ahora, eso ya va cogiendo forma, ¿eh? Ya... Tú, o sea, vas trabajando como si fuera esto... En realidad es así. Si es que ZBride y Sculpir te da muchos grados de libertad, ¿no? ¿Se me oye ahora? Se te oye alto y claro. Vale. Sí, el... Buenas tardes. Llego tarde porque... Lo habéis solapado con lo de Oliver y hay bastante gente en el otro lado que ni se ha enterado que ha empezado esto aquí, o sea que... Bueno, pero de todas formas... ¿Sabes lo que pasa? Que pensábamos que era... Pensaba yo concretamente que era a las 10. No sé por qué. Porque hace directos Oliver a las 10. Varios días. Y estaba convencido que era ese horario. Lo adaptaremos. No pasa nada. Para que no se suena la pena. Bueno, si no, la gente ya lo verá en diferido y demás. El que comentabas es el Blend Rig. El Rig por defecto utilizan en Blender Institute para todas las animaciones. Bueno, para aquellos que han llegado tarde comentaros que estamos haciendo... Todo gira en torno a la temática Fortnite. Estos ocho encuentros que irán a la temática Fortnite. Vamos a crear una escena en principio completa. Dos personajes. Una mascota y un personaje principal de Fortnite. Va a tener sus rigs. Va a tener sus UVs. Sus texturas. Su animación. Algo de partículas. En fin, telita. Y se va a exportar finalmente a un programa 3D o a un SketchUp. Algo así, ¿no? Para verlo en marcha el modelo en todo su esplendor. Así que, telita. Hay mucho trabajo por delante. Afortunadamente, la gente que participa son gente de muchísimo nivel. Y claro, lo que nosotros hacemos en X horas, ellos lo hacen en X horas dividido entre 10. Es una gustada ver a la gente trabajar. Además, gente de este nivel. Y a pesar de eso, somos conscientes, Odin, que estoy a muchas más horas. Lo que pasa es que, claro... Estamos haciendo aquí un pasapurius y ya está. Exacto. No se le ve el sudor a Odin. Quien quiera hacerle cualquier tipo de pregunta a Odin, es el momento. Ya que estáis en directo, tenéis la posibilidad de bien entrar en directo con micro. Pedir antes la palabra. Alberto, Romeo está preguntando a Odin si el Sultrys Pro reemplaza Dynamess o sería un complemento. Yo creo que no. Sobre todo, porque cuando termine el blocking este de Sultrys voy a pasar a Dynamess porque a lo mejor es por costumbre, puede ser, o a lo mejor es porque me da la sensación de que tengo más control. Digamos que con Dynamess voy más poco a poco y con este se me puede ir en seguida la mano, cosa que con Dynamess no me pasa. Pero simplemente por los motivos de que no tenemos mucho tiempo y demás, pues he preferido hacerlo con el Sultrys Pro. Pero yo no creo que lo reemplace, simplemente es pues otro método. Mejor ni peor, es otro método que te puede valer pues para hacer un blocking mucho más rápido sin más despreocupado sobre todo. Con Dynamess en cambio puedes ir como más poco. Yo me gusta pasar este modelo luego a niveles de Dynamess muy bajitos e ir muy muy poco a poco añadiendo volumen. Entonces eso, yo creo que es, no es que lo sustituya, es una herramienta más. Bueno, ahí estamos viendo que estás trabajando los hombros, he visto que te has currado los tres músculos que hay en el hombro, o sea que te conoces la anatomía bien. Bueno, del bico este es un poco Inven, pero... Es un poco Inven, pero estás respetando los principios de la anatomía, aunque sea una bestia. A mí me gustaría preguntar, Odín, cuando planteas un proyecto de esta magnitud para finalizarlo por completo, no solamente para el modelado del personaje, ¿tienes claro cuáles son los procesos que vas a llevar a cabo en tu mente o empiezas a trabajar y vas resolviendo problemas sobre la marcha? ¿De cara al esculpido o de cara a la totalidad del proyecto? Sí, es que una de las cosas que siempre a mí, por ejemplo, me bloquean a la hora de emprender un proyecto grande y demás es, ¿estará haciéndolo bien? O sea, ¿estará empezando bien o estará haciendo un recorrido hasta aquí y luego todo ese trabajo lo tendré que tirar porque me daré cuenta de que esto no funciona más adelante o lo que sea? Ese tipo de cosas ¿alguien como tú las prevé o simplemente las palabras es que al hacerlas tantas veces digamos ya sabes lo que funciona lo que no funciona y en qué te puedes arriesgar entonces son muchos personajes de este tipo entonces pues esos problemas a base de práctica se van se van mecanizando ¿no? Hay un es un workflow que es muy parecido siempre en este caso ves por ejemplo yo este muñeco lo hubiese hecho en Dynamics pero he dicho bueno voy a hacerlo para darme más prisa voy a usar el School Trip pero este entonces bueno sé que me puede salir peor porque estoy utilizando un método con el que no estoy acostumbrado a mí me gusta probar cosas nuevas ¿no? no quedarme ahí solo con lo de siempre y y nada bueno pero entiendo más o menos cómo funciona y si veo que me falla pues siempre puedo volver a un estado que sea más cómodo para mí puedo volver al Dynamics o es que en el esculpido es muy fácil volver hacia atrás entonces no es lo típico como el modelado que una vez lo modelas es como no quieras tocarlo aquí es como más sencillo de eso de revertir si hacer mucha guardaría mucho truco ¿no? para revertir un proceso y en modelado no tanto entonces no me da mucho miedo eso o sea que tu opinión es que que uno se tira adelante y si se equivoca vuelve a empezar ¿o? si me ha esculpido si puedes tirar para adelante y si te equivocas pues no hace falta empezar todo pero hay partes que se pueden sabes que es como pues me ha quedado mal el brazo este o borro y creo uno nuevo sabes tiro y vuelvo vuelvo me hace falta tirar todo pero ahora veo que la cabeza me ha quedado muy tocha ¿no? pues vamos a hacerla más pequeña y en procesos para la finalización completa del personaje por ejemplo para el rig para las UV para animación posterior y demás tienes que tener en cuenta cosas cuando empiezas o llegado ese momento pues con lo que tienes resuelves o o hay que tener cosas en cuenta a la hora de modelar y demás que que tengas que tener en cuenta antes de llegar a las UV o por ejemplo para hacer el el rig o eso que te puedan afectar y que puedan tirar abajo pues yo que sé una semana de trabajo modelando porque luego cuando te dedicas a hacer lo que tienes que hacer para finalizar el personaje ¿ves que eso no funciona? Disculpadme esa es una muy buena pregunta la que ha hecho Martín en este momento y de hecho por eso en los encuentros en esta segunda temporada vamos a seguir un flujo de trabajo Martín y es un flujo de trabajo en el que el usuario va a saber cómo empezar un proyecto y cómo acabarlo por el cauce indicado de hecho si no fuera así sería un completo desastre o sea va a estar todo coordinado va a tener todo una lógica de control de proceso entonces vamos a ver cómo empezar un proyecto de una forma hay infinidad de formas cada uno tiene su pipeline su flujo de trabajo su workflow como lo quieran llamar ¿vale? y y este va a ser uno este va a ser uno uno de ellos uno que funciona uno que funcione que puedes llevar un trabajo de principio a fin y que no tienes que estar retrocediendo una y otra vez o no saber si porque claro Odín tipos de flujo de trabajo cada artista tiene el suyo sí bueno digamos que hay muchas simulitudes pero sí cada artista tiene un poco el suyo pero bueno al final es raro que te hagan algo muy muy extraño ¿no? muy diferente que puede ser a lo mejor para orgánico no tanto pero para Hard Surface sí que es verdad que hay como más variedad ¿no? en los workflow por lo menos que yo haya visto pero más que los workflow ¿no sería la toma de decisiones a la hora de de ejecutar cualquier cosa? o sea de decir esto le voy a dar más más nivel aquí al personaje y luego o menos aquí y luego te das cuenta que te faltaba donde tenías que haber puesto o te sobra donde no vuelves atrás y lo cambias básicamente te toca te toca ir hacia atrás pero ya te digo ese tipo de cosas las prácticas se van puliendo porque te pasan tantas veces que al final de todas las tortas que te llevas es como vale no 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 hagamos esto que acuérdate la otra vez tienes que pasar por ello para y Odín algún truco que tú tengas para vencer la frustración que lleva haber pasado horas con algo y darte cuenta más adelante de que todo el trabajo que has hecho no sirve para nada porque te has equivocado en algo que tendrías que haber sabido y y que bueno y que luego ya aprendes con 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 el pero creo que lo mejor para ese tipo de cosas pero como vences esa frustración como dices bueno voy a emprender otro otro proyecto sin saber si lo voy a poder acabar porque precisamente no tengo ni idea de de cómo se hace las cosas correctamente vaya yo creo que es que suele haber más soluciones este tipo de de fallos de las que crees muchas veces te atascas en algo porque dices oh mierda la he cagado no se hará el arresto pues a lo mejor hay soluciones muy sencillas que simplemente no conoces y y en vez de echar abajo una semana de sabes no es un cambio de dos horas y ya está o sea que lo mejor es pedir feedback y seguro que sale pero ahí está el handicap Odín cuando estás solo la soledad es muy mala y a quien pides feedback ¿soledad en internet? no no la soledad bueno pedir feedback ¿cómo? ya ya si si internet es tienes de todo en internet pero muchas veces buscas una respuesta rápida amigo y tú por ejemplo en tu entorno lo tienes relativamente fácil estás rodeado de profesionales estás rodeado de artistas el feedback pasa de forma inmediata no tienes que también existe la frustración de no tener una respuesta rápida cuando estás llevando adelante un proyecto me consta que Martín tenía un proyecto muy ambicioso entre manos que era una gozada el personaje era un personaje y no sé cómo está ese proyecto pero desde luego que tenía muy buena pinta y cuando necesitas un feedback en un momento dado ¿cómo le meto yo mano a esto? a veces si tienes internet tienes a la comunidad pero te gustaría interactuar de una forma más orgánica ¿no? hombre bueno a mí ya no me pasa mucho eso porque también es lo que intento de hacer con los alumnos que tengan respuesta casi inmediata de sus dudas pero creo que si me encontraran muestras en tu situación a lo mejor yo tengo un alumno voy a decirlo así es un pesado pero no es un pesado porque el tío en muy poco tiempo está alcanzando un nivel muy alto y lo consigue siendo pesado preguntándome a mí todo el rato hemos hablado mil veces por Hangout a mí me parece estupendo es como este tío tiene mucho interés está forzándose un huevo pues voy a estar con él ayudándole además el tío se mete en los foros se mete en el discord al canal de lo que sé el el flipendormals uno que ha salido nuevo y el tío da el coñazo allí hasta que le responden pero es que al final el que quiera algo le cuesta entonces y además normalmente la gente te contesta muy bien no te ven como un pesado yo de hecho no lo veo como un pesado a mí me parece que alguien tenga esa motivación me parece lo más sobre todo si es alumno mío pues allí consigue muchas respuestas de forma muy inmediata y no solo allí sino en foros en tal el tío se mueve mucho y yo creo que es que lo que hay que hacer es como tengo esta duda voy a ver dónde me la pueden solucionar e ir allí a darle a plasta y ya está y normalmente la gente es muy majete el rollo ese de artista que no te contesta no te cuenta eso eso ya pasó a mejor vida eso pasó a la historia ya la no es no es todo tan técnico es más artístico con lo cual la gente no tiene ese recelo que había que yo si notaba antes de ahí no te voy a contar mis secretos de la tontería porque eran cosas técnicas entonces eso moverse y y y no ser cortado porque para un artista necesitas el feedback o sea porque parece que no pero yo cuando termine este personaje a lo mejor ahora no porque es poco tiempo pero si en vez de hora y media me tiro 4, 5, 6 horas 8 horas esculpiendo hay un momento dado que ya no veo nada no veo nada a cambiar digo no sé no sé o sea a lo mejor veo el fallo pero no lo localizo o estoy cansado de verlo ya no le veo los fallos entonces el feedback es lo que te salva y entonces ahí es cuando tienes que buscarte la vida y pedir feedback a quien tengas más a mano o buscarte la vida para que te den feedback es que el feedback es importante fíjate hay gente que le tiene miedo al feedback está mal y sin embargo el feedback lo es todo es un problema no es un problema es un problemón porque como artista vas a recibir feedback siempre puede ser bueno o malo pero pero siempre vas a recibir porque siempre alguien va a ver lo que has hecho y te va a comentar ¿sabes? no y tienes que recibir feedback de la gente que es más crítica eso y que sabes que tiene nivel también porque claro hay cosas que y tampoco fíjate y tampoco y tampoco estaba pensando que hay que recibir feedback de todo el mundo uno lo verá desde un punto de vista más técnico otros más visual otros más artístico y tú te quedarás con lo que con la recopilación de aquello que sabes que te puede ayudar en un momento dado pero hay que estar abierto a las críticas chicos eso es muy importante eso de bueno ya está bien ya está bien ya está bien pero si quieres crecer puede estar mucho mejor también es cierto que al final hay proyectos que se tarnizan hay que tomar la decisión en un momento y decir bueno hasta aquí llega mi modelo porque mejorarlo lo puedes mejorar está claro siempre juegas contra el tiempo a menos que seas estudiante y puedas vivir de cualquier cosa de tu padre o de quien sea y te lo puedes permitir mejor porque cuanto más tiempo dediques al modelo mejor quedará y mejor será para el portfolio pero como no suele ser lo habitual estoy encantado que mi hija se jubile conmigo también que te cansa de estar con un modelo mucho, mucho, mucho tiempo a mí por lo menos en el momento dado que me fatigo ya decir llevo 12 horas con esto por Dios es la grave entonces a veces simplemente porque me gusta el modelo y no quiero que mi estado anímico me fastidie el modelo si puedo hago otra cosa y ya volveré no hay ningún problema en eso Odin Litu Code quiere saber cómo pide feedback y en dónde me imagino que eso más o menos lo explicaste antes pero si le puedes decir algún sitio donde pueda pedir feedback pues si eres alumno mío inserta aquí su publicidad directamente en Udemy o en mi grupo de Facebook si no eres alumno mío pues tienes Polycom tienes en el Discord tienes varios canales de 3D si tienes Blender Latino tienes el Flipin Normal aunque es en inglés hay mogollón de canales donde tienes trato directo de feedback de hecho suelen tener en el Discord una pestaña que es feedback y allí vas poniendo los trabajos y te van comentando y hay gente de nivel ¿no? hay gente que te orienta que te orienta bien por tu experiencia claro y el inglés que fundamental hoy en día por lo menos en medio de defenderte no sí, hombre de todas formas para a ver lo bueno de la parte artística tú plantas ahí un 3D en una lista de feedback y tampoco te falta decir mucho pones ahí feedback y ellos te contestan pongo que me entiendan lo que te están diciendo suficiente está claro cuanto más sepas inglés mejor se lo vas a poder explicar o mejor te vas a enterar tú pero bueno y Odín la gente que que puede tener miedo a pensar bueno yo esto no lo pregunto porque seguramente es una tontería y todo el mundo se va a reír de mí o lo que sea ¿cómo qué le contestarías que sí que se corte que adquiera un cierto nivel o que simplemente preguntaran y no hay que preguntar ¿crees que es una tontería o no? a veces muchos alumnos me dicen creo que esto es una tontería pero y te preguntan a veces que dicen es que muchas veces lo básico que todo el mundo lo da por el sabido no es ninguna tontería entonces siempre es mejor preguntarlo bueno para las personas que se han incorporado nuevas decirles que buenas tardes o buenos días depende de donde estén y aprovecho para deciros que va a haber un sorteo para la semana que viene para la semana que viene no para la semana para la segunda para el a ver si lo digo ¡ay! el calor lo que hace hace estragos en el cerebro para la segunda parte de esta segunda temporada por decirlo de alguna forma en la que se va a sortear un curso de Odín Fernández y lo único que tenéis que hacer es en este momento no lo no estoy compartiendo en la pantalla pero podéis entrar en el canal de Aprendí de Todo Maestro de Nada repito Aprendí de Todo Maestro de Nada para aquellos que lo vean en diferido tienen tiempo ¿vale? para participar ya que lo vamos a hacer en directo insisto para dentro de dos semanas veremos si lo pasamos a jueves o lo pasamos a a otra franja horaria que pueda ser compatible con la de Oliver Villar que también desafortunadamente estamos participando y aportando contenidos a la comunidad de Blender pero hemos coincidido en una franja horaria ya que yo estaba convencidísimo no sé por qué razón de que empezaba a las 10 bueno sí que sé por qué sí que sé por qué por otro lado deciros qué tenéis que hacer para participar es infinitamente sencillo entráis en el vídeo introductorio de esta segunda temporada repito la página de Aprendí de Todo Maestro de Nada en este momento se está viendo en pantalla para aquellos que vean la grabación en diferido no estoy compartiendo pantalla ¿vale? por no perder el control de lo que se está haciendo en este momento del modelado y solo tenéis que poner el siguiente mensaje quiero participar en el sorteo insisto solo se puede introducir por Nick un solo mensaje si duplicáis si imaginaos que os llamáis no sé por ejemplo aquí tengo Greymore ¿vale? disculpad que estoy cerrando aquí cosas y ponéis dos mensajes por defecto el programa que hace ese sorteo os quita de la posibilidad de que podáis participar en él cosa que me resultaría bastante incómodo quiero que participéis todos y que sea un sorteo en el que bueno pues podáis acceder cualquiera de vosotros a este ¿vale? dicho esto seguimos con Odin aparto aparto de la pantalla el canal de YouTube y seguimos viendo el desarrollo de este modelo orgánico que insisto es un personaje es un malote ¿vale? es un es un personaje una mascota ha hecho una mascota Odin Fernández de Fortnite que concretamente lo estamos viendo ahora en esta pantalla ¿vale? este personaje púrpura y demás es el que está en este momento modelando o esculpiendo mejor dicho Alberto disculpa un momento para informar a la gente porque veo que están en el chat comentando algunos problemas técnicos para las personas que quieran seguir viendo el progreso que está haciendo Odin en su ventana el sistema Gypsy automáticamente te cambia a la persona que tiene la voz por ejemplo ahora veréis mi icono y no estaréis viendo lo que está haciendo Odin para que se quede siempre en lo que está haciendo Odin a pesar de que otro usuario esté hablando lo que tenéis que hacer es ir al lateral buscar el recuadro que pone Odin 3D pinchar sobre él y ya se quedará Odin para siempre ahí puesto aunque otro usuario hable exacto y si alguno tiene algún problema se le queda atascada la ventana de Odin no se mueve o lo que sea lo que tiene que hacer es refrescar el Gypsy pulsando la tecla F5 para que salgáis fuera y volváis a reconectar vale ya está formidable muchísimas gracias es un buen apunte porque hay gente que no conoce este programa Gypsy y es muy habitual que se queden incluso hasta que vuelve a hablar el artista el invitado se quedan por ejemplo con la pantalla de la última persona que ha hablado creo que es así ¿no? exactamente muy bien así que si queréis ver a Odin todo el rato simplemente buscáis el recuadrito donde pone Odin 3D y pincháis sobre él cuando otra persona esté hablando a partir de ese momento siempre saldrá Odin aunque hable otro so pena que me querráis ver a mí que no es muy recomendable exacto es infinitamente mejor que sigáis este curso en directo cualquier pregunta insisto o bien la hacéis a través del chat o bien la podéis hacer en directo levantando la mano y os cederá el turno San Martín vale estamos ya en un proceso bastante bastante maduro ¿no? bastante avanzado Odin aunque siempre para un artista como tú quedan un millón de detalles y me dices Alberto me faltan 12 horas como me decías hoy que me echaba la bronca como inicialmente comentábamos pero mira Alberto es que en dos horas en dos horas digo bueno yo sé que tú vas rápido Odin tú eres muy bueno modelando no pero tienes razón que hemos tenido que cambiar a una mascota porque había hecho ya sus pruebas Odin y todo con personajes de Fortnite concretamente Ninja ¿no? ¿era? si si quieres te lo busco hice una prueba rápida de pero que 40 minutitos a ver que va a salir lo clavaste lo clavaste pero claro si nos quedamos en un busto nos planteamos un busto da juego para que luego podamos seguir con el progreso de los encuentros y luego animarlo en un entorno o podemos hacerlo en dos partes hacemos primero la parte de arriba tal y hemos decidido que para que la gente tenga algún contenido y que se pueda hacer retopología sobre este personaje pues sería conveniente lo que estamos haciendo ahora acabarlo y de hecho no sé si lo tengo aquí no esto es lo que hice antes no sé si lo tengo por ahí a ver si se ha borrado el otro no, no te preocupes yo estoy obsesionado con trabajos que se me han borrado por no, hombre voy salvando el Z-Brush este más o menos bastante estable pero pero por si acaso ya voy salvando si me das un segundo lo busco tranquilo ah, mira aquí lo tengo a ver compartir pantalla pues tenía hecho un rostro rápido bueno el pelo fue ahí ultra rápido ya por ponerle algo ultra rápido pero sí para aquellos que no han visto Fortnite está muy logrado está muy logrado yo la verdad es que mi hija que juega muchísimo a Fortnite no había reconocido a ese personaje pero es ninja como veis está muy guay sí intenté hacer este así más o menos rapidillo y ha pasado el tiempo y ya empiezo a ver cuando pasa un tiempo le ven los fallos más fácilmente entonces bueno lo que me dio tiempo dije bueno si en 40 minutos me hago esto sí que es verdad que puedo avanzar un poco más a lo mejor en el torso y tal pero para hacerlo completo pues a lo mejor no me iba a dar tiempo un personaje de estas características ahora te decido ahora Martín por ejemplo está ahora pidiendo un turno no sé si es suyo de alguna otra persona que ha hecho una pregunta pero una pregunta rapidísima para hacer un personaje como el anterior el que hemos visto y hacerlo realmente con detalle en condiciones y demás me decías que exige de muchísimas horas de trabajo además incluso muchas horas para un profesional como tú pues me depende también el modelo de lo complejo que sea 25-30 horas no se las quita nadie es que depende depende si llevas muchos personajes de Fortnite o no a tus espaldas entonces yo de este estilo había hecho algo parecido pero pero en personajes la verdad es que no había hecho algo así como estilo Fortnite entonces a mí me cuesta un poco más a lo mejor cuando lleves 5 pues a cortas tiempo pero a lo mejor yo le echaría en torno a 20 horas de esculpido para dejarlo fino fino claro no te puedes quejar te he sacado de la zona de confort como a ti te gusta oh sí Martín tenías por ahí alguna pregunta una pregunta mía Odín el esculpido del personaje hasta qué nivel lo llevas si luego pretendes hacer un retopo de él ¿dónde paras para decir bueno hasta aquí llego no hace falta más porque total voy a hacer un retopo o lo esculpes al máximo detalle para luego sacar algo del mapa de normales ya bueno lo típico de cuánto hago en textura y cuánto y cuánto esculpa vale pues eso depende mucho de en mi opinión del depende mucho del tipo del estilo del juego por ejemplo en Fortnite si vemos aquí el personaje a ver si lo puedo enseñar en el Fortnite estas texturas todo esto está sacado del mapa está sacado con el modelo de alta con el mapa con el de ZBrush entonces se texturiza muy poco a mano casi todo es sacado casi toda la información se saca directamente del modelo de alta entonces hay que esculpir lo suficiente como para tener este detalle si fuese algo más realista a lo mejor claro este muñeco no tiene arañazos ni cortes ni cosas así pero imagínate que haces algo más realista un personaje con tela tal pues no te vas a esculpir la microtela del jersey o lleva un arma pues a lo mejor si es estilizado que tiene unos cortes tochos ahí en el arma así como muy exagerados o el típico estilo Warcraft que tienen unos detalles muy toscos eso los puedes esculpir y ya está pero si fuese realista ese tipo de detalles yo los haría directamente en textura porque ¿para qué vas a estar peleándote con el micro detalle en esculpido? es demasiado complejo ok pero esto al estar tan estilizado yo lo esculpiría así que verdad que la mejor textura puede hacer algún detallito tal algo se te haya pasado pero por lo general para el estilizado cuanto más información de alta tenga es mejor sobre todo porque ya ves tú estos personajes el nivel de detalle que tienen o sea son muy bonitos y lo que tú quieras pero el nivel de detalle es bajo o sea que la lógica es si no lo puedo hacer con la textura lo esculpo y si lo puedo hacer con textura paso de esculpirlo o no van por ahí los tiros la lógica es un poco lo que te he dicho es del estilo del juego si es muy estilizado seguramente te merezca todo la pena esculpirlo porque no vas a tener que esculpir muchísimo muchísimo detalle y si es realista yo dejaría más a a la textura que al esculpir en sí claro y en en juegos estilizados de personajes estilizados que yo he visto que son así tipo cartoon y tal y cada uno tiene su estilo que es lo que te decía que luego un artista también se tiene que enfrentar en clavar el estilo claro esto yo porque estoy aquí un poco al tuntún pero yo si estoy en epic me van a decir que que ese estilo que es que qué es eso pero porque tiene muy marcado el estilo tendrás un claro tiene una guía de estilo que hay que seguir a rajatabla y ya está y con el director de arte pues te te impondráis sus normas y luego a nivel de textura a nivel de textura por lo que veo es una textura realmente básica que lo que tú haces como bien le estabas explicando a San Martín es aprovechar la densidad de la malla para luego exportarte tus sombras de oclusión tus papas de relieve y tal y básicamente lo que es trabajas casi como en Blender con Vert Spine o con colores muy primarios si sería algo así sería muy sencillo no tiene mucha historia un PBR muy sencillo con poca historia degradados y y para cosas más en detalle más realistas pues como dices tú compensa más porque guau hay cosas incluso en hardsurface sabes perfectamente que se estaba modelando en un curso de Oliver en un reto que había que no sé si lo has visto que es un reto de objetos que salen en películas determinadas y demás se estaba modelando el coche de Back to Future Regres al Futuro y había una rejilla que está plagada de orificios y demás y se había planteado un alumno oye lo puedo hacer se puede hacer como poderlo hacer se puede hacer todo pero luego pero si quieres cambiar algo ahí claro y luego lo hizo en Substance Painter y quedó de aparente que tú lo ves a simple vista y ya te puedes acercar hombre si te acercas mucho 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 da igual pero si estás esculpido del hardsurface sabes como es si estás esculpido y no quieres gastar muchos polígonos en un objeto de baja vas a tener que vas a estar en la misma no merecía la pena y luego por ejemplo en una producción de cine que se puede aprovechar por una producción de cine eso para que esa concretamente ese objeto si va a ocupar un primer plano sí pero si no es que no lo vas a distinguir eso es ahí hay una pregunta de Litu Kode creo que es referente a lo que estamos hablando ahora una vez vi un tutorial sobre generación de normal map a partir de high poly que tengo que tener en cuenta hasta donde modelo muy buena pregunta sí pues lo que lo que hemos hablado ahora mismo no es el estilo de de lo que estés haciendo si es muy estilizado tendrás que texturizar menos y esculpir más y si es más realista pues al revés tienes que texturizar más y esculpir menos y bueno no esculpir menos sino los detalles muy finos no esculpirlos una pregunta de Romeo para dejar bien el polis del personaje sería esculpido o usando deformadores de polis en la malla el polis lo lo hacemos ahora en Z poco a poco no pero se refiere al esculpido o ya una vez en low poly pues a ver si él aclara mejor la pregunta aquí ahora está muy sucio pero esculpido no pues es lo vamos a hacer el polis aquí de hecho me gustaría seguir con el blocking pero yo creo que vamos a ir pasando al siguiente nivel para ir viendo el proceso y vamos a hacer el pulido aquí de hecho ahora cuando lo pase a Dynamics lo vais a ver claramente como poco a poco se va puliendo todo ahora es que esto es muy sucio ¿no? el Sculptreex este es muy rápido pero deja mucha mierda entonces ahora el blocking va bien pero hay momentos que yo ya no ya no veo dónde sacarle más provecho a esto esto se me empieza a descontrolar así que prefiero pasar a Dynamics así que voy a hacerle un poco lo de la mano y luego vamos a ir cambiando bueno comentar que si alguno quiere hacer una pregunta y tiene micrófono pues le puede dar al icono de los tres iconos que aparecen en el en el lado izquierdo inferior el que tiene una forma de mano y le dais ahí podéis pedir permiso para hablar o en proceso intervenir en directo exacto y si no hay nadie hablando pues directamente hablar y en caso de que no queráis hablar pues simplemente escribiendo en el chat que es el el tercer icono empezando por la izquierda en el lado izquierdo inferior y escribís ahí directamente ¿acordáis lo que os he dicho de dar al coñazo? pues voy a hacer ahora te he dicho que eso llegaba ¿te acuerdas que te comenté lo de las manitas y demás? cuando se trabajan con codos con brazos en 3D uff yo no sé tú Odín que habrás hecho cientos de personajes si no miles no pero cientos sí unos unos cientos sí o tal vez no yo que sé yo creo que sí yo creo que has perdido la cuenta yo creo que has perdido la cuenta a mí donde donde realmente veo la dificultad es sobre el 3D controlar las formas de los brazos que no se me vaya el volumen de un sitio a otro ¿sabes? cuando estoy con Maya veo más control con vértices pero así ¡guau! claro ahora mismo porque el blocking lo estoy haciendo con Sculptrix Pro y es un poco más incontrolable si hubiese si lo hubiese hecho con primitivas hubiese sido más eso hubiese sido más controlable entonces bueno no hay problema porque al pasar por Dynamics pues vas tocando muy poquito a poco y todo lo que veas que va saliendo mal pues lo vas arreglando ¿no? como lo estoy puliendo de momento pues me da un poco igual o sea si un poco surro pues se puede estar dando las formas primarias ¿no? sí muy básico estás intentando llegar al concepto para luego entrar en detalle eso es vale perfecto siempre es así o sea ¿sabes cuál es uno de los de los problemas que veo en muchos artistas desde fuera yo como espectador que empiezan con mucho cariño entrando en detalle en una zona y luego dejan de dar detalle a la otra y se quedan uff hay una sí eso yo en el curso doy mucho el coñazo con eso porque ¿qué recomiendas para eso? o sea aprovechando que vas a hablar del curso ¿qué recomiendas para que eso no suceda? ir muy despacio o sea el si tienes una buena base e inviertes mucho tiempo en el blocking y en la base vas a conseguir resultados infinitamente mejores que si empiezas a meter mucho detalle porque por lo menos en Cibras pasa que cuanto más polígono menos control entonces para tener para que todo quede pulido y quede bien hay que ir muy muy poco a poco quizás el Skull 3 Pro no es el mejor ejemplo pero vamos a pasar a Dynamics y lo vamos a ir viendo ¿ahora estás en Dynamics? no pero voy a pasar de mismo un segundo ya te vas a pasar a tu zona de confort ¿eh? habías dicho que no es que ya no da para más esto o sea ya ha dado lo que ha dado de sí ¿no? claro a lo mejor se puede seguir trabajando en Skull 3 pero Skull 3 es para para la gente que no lo entiende desde fuera como por ejemplo yo Skull 3 es llegas a un nivel de detalle y hasta ahí ya ya has llegado a la forma a la forma que querías llegar y ahora queremos entrar en detalle y vamos a a Dynamics ¿no? sí pues por ejemplo no me está gustando mucho me está quedando el puño pues mira lo borro tío y o sea no te cortas directamente dices hasta luego es que a veces no funcionan las cosas y hay que borrar o sea que hay que tener no hay que tener miedo a borrar que era un problema que te ha dicho antes Martín que si hay que borrar se borra y cogerle cariño a las cosas porque sí no aquí no cogemos cariño es que a veces cuando no funciona es como que no consigo sacarlo cuando borrar pero tú sabes que le pasa mucho a los principiantes que dicen ah con lo que me ha costado a mí hacer una mano tal y oye si hay que cortar los cinco dedos se cortan y no pasa nada para todos cuando llevas un tiempo con algo es como ay no quiero borrarlo ya 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 pero a lo mejor cortar cuanto antes sí bueno una cosa muy bonita de esto es que como vamos a a imitar de alguna forma los encuentros que es algo nuevo ¿no? con diferentes artistas con diferentes experiencias vamos a replicar de alguna forma la experiencia que se viviría en un departamento en una empresa real pasas por diferentes artistas pasas por diferentes procesos en este momento Odin está desarrollando el personaje concretamente esculpido luego necesitaríamos hacer si queremos llevarlo a animación y pasarlo a a un entorno 3D un motor de videojuegos habría que hacer la retopología una retopología adecuada el que vaya a hacer la retopología del que ha esculpido depende de como la haya esculpido se puede acordar mucho de ti también exacto así que si nada me da tiempo le daré luego un repaso porque no quiero que me explique los oídos toda la noche de todas formas como la retopología va a ser en directo espero si puedes pasarte por aquí ver como hace la retopología de tu personaje que luego por cierto también es algo que como la retopología no puede ser cualquier retopología que esa es otra la retopología si va a estar orientada para animación no simplemente es reducir la densidad sino que tienes que hacer una topología adecuada para la animación y saber que partes de ese personaje se van a animar y que partes no no sé y además yo tengo una ligera idea si es que si es que lo consigo engañar acabo de recibir ahora una llamada de una persona que va a participar un artista concretamente es uno de los grandes Diego de Pixelodeon que tal un fuerte abrazo compañero ha dicho me ha prometido que iba a estar por aquí entonces yo tengo así una entelequia de porque tanto Diego como Odín y tal son multidisciplinares San Martín también Sab ¿estás ahí? sí aquí estoy hay una pregunta también para Odín cuando me des paso déjame que te comente lo que yo quiero y es que tendremos que discutir tú y yo para el siguiente reto no para el otro porque el siguiente es otro otro esculpido del personaje principal ¿quién se va a encargar de hacer la retopología de estos dos personajes? y estaba pensando en ti todo el día ya lo discutimos si quieres ok ok pues nada damos paso sí sí bueno pues Cristian pregunta a Odín ¿qué procesos son los que haces en tu trabajo a día a día? es decir te toca esculpir modelar y texturizar ¿qué habilidades tiene que tener un artista de personaje para trabajar en una empresa de videojuegos? en España bueno pues en España que eso es muy importante bueno en España porque le está preguntando a Odín o sea supongo que quiere saber qué hace Odín y qué y qué es lo que hace falta para poder trabajar en lo que está haciendo Odín pues te comento al final una empresa de juegos voy a ser sincero hace mucha caca no solo haces la parte bonita personajes y demás te toca hacer modelos no tan bonitos o arreglar cosas que han dejado de funcionar me refiero pues hemos probado este modelo y no va bien hay una parte mala pero también hay una parte buena que es pues eso por ejemplo en el Metroid que hicimos en el Samus Returns de 3DS pues tuve la suerte que pude hacer a Samus la nave y cosas así pero luego me tocaron hacer unos props chungos de fondo que también hay que hacerlos no pues es que no pasa nada entonces bueno hay partes molonas y hay otras menos menos molonas pero es vamos el pan nuestro de cada día porque al final no es un juego y hay que hacer todos los gráficos pero en la empresa donde trabajas ¿hay especialistas o todo el mundo hace lo que le toca? depende del proyecto entonces por ejemplo en el Metroid que es un juego de 3DS muy pequeño equipos pequeños te toca hacer de todo aparte del modelado texturizado mapeado hacemos un poco todo el proceso menos animal y rig pero sí que hacemos pues eso todo como menos especialistas ¿no? un poco más de todo en cambio en Riders The Broken Planet que ahora se llama Spacelord sí que hay un departamento más de 3D donde hay gente más especializada en personajes ¿y tú recomendarías que alguien fuera más en España para trabajar en España en la industria del videojuego que fuera más generalista o más especialista? ¿qué recomendarías tú por tu experiencia tal como está el mercado que hay pocas empresas y demás es mejor saber un poquito de todo por lo que te puedan llegar a pedir lo suyo sería que cada uno se pudiera especializar pero está difícil eso tú te vas fuera de España y estás especializado en crear props o crear yo que sé sí sí como por ejemplo en Canadá armas vehículos sí muy muy rocas rocas en fin yo que sé sí eso aquí en España es imposible pensar en eso o sea más difícil y tú trabajas en una empresa muy conocida o sea en una de las empresas más conocidas de España sí pero bueno ya tengo que para proyectos grandes sí que se especializa más para proyectos pequeños pues es que no hace falta es un poco trabajar como hombre orquesta casi sí bueno dentro de tu dentro de tu rama rama que es el modelado ¿no? claro pero al final también te actualizamos entonces o sea que un modelador en definitiva es una navaja suiza no es como por ejemplo un animador que anima y fuera porque a un animador no le puedes pedir más que animación eso es bueno o rig ah también rig sí muchos animadores acaban riggeando porque cierto es que yo estoy en una empresa donde hay rig donde hay gente especializada solo en rig pero en muchas otras así los propios animadores que se han apañado o lo sabían hacer y ya está o sea que sí aquí en España hay que saber un poquito de todo el animador tiene que saber riguear el modelador tiene que saber modelar y texturizar y si vas diciendo no yo solo sé texturizar en su standpainter o photoshop tiene muchas probabilidades de que no tienes que ser muy muy bueno tienes que ser muy bueno y luego están los los artistas conceptuales que son de 2D que hacen pero en el 2D eso sí que trabajan en lo suyo y son felices en photoshop y ya está nunca les cambia nada y a esto sí que no les exigen más allá de lo que ellos saben hacer muy bien bueno a veces les toca hacer algún efecto de partículas pintar algo o hacer painovers sobre el 3D para por ejemplo no básicamente es pintar encima de algo tú le pasas el escenario en 3D y en vez de hacer un concept de cero pues coge ese escenario y lo retoca para decirte mira pues aquí queremos esto aquí esto otro o también a veces hacen interface porque la interface la tiene alguien claro entonces a veces le toca gente de concept si no ahí tienes un especialista en interface pues le toca el de concept yo sé uno en la Blender Foundation que sabe hacer mucho de workspace claro bueno vamos a pasar a Dynamics me estoy radiando con el aún estabas con el como se llama sí 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 estaba aquí emparado y se me va el tiempo en esto y quiero avanzar un poquito más bien Dynamics bueno yo tengo el botoncito aquí pero esto estará por aquí a ver si me acuerdo geometría Dynamics es el mismo botón simplemente yo lo tengo aquí con la configuración yo lo suelo poner bajito esto digamos que convierte tu geometría en otra geometría como lo tengo tan bajito pues eso es lo que te iba a decir no perderemos el detalle de la otra ahora bueno mira 96 realmente mira no hemos perdido el detalle lo que sí hemos ganado es que no hay esta locura de densidad poligonal ahora mismo es todo un poco más homogéneo si vemos que perdemos detalle pues podemos poner el Dynamics un poquito más alto o podríamos reproyectar el detalle si fuese muy vital pero si he metido más detalle porque lo he hecho mal no debería haber metido tanto detalle entonces vamos a ir una cosa que te ha preguntado Martín antes porque ahora estoy viendo yo y me estoy poniendo en tu lugar que es lo que pienso que todos los usuarios estarán haciendo poniéndose en tu lugar y pensando en cómo abordar este proyecto hemos llegado hasta aquí trabajamos ahora con menos densidad ¿vale? o vas a trabajar con menos densidad para moverte más cómodo y darle más detalle ¿qué vas a hacer ahora? ¿cuál es la opción? los suyos no haberme pasado de densidad aunque solo me ha pasado la cara lo demás más o menos está bien pero bueno repito eso y con más control y ya está entonces ahora al tener menos densidad pues es más fácil encajar los volúmenes pues puedo seguir trabajando cierto es que el personaje este luego tiene como unos ojos y unos detalles ahí extras asimétricos que cuando termine un poco la base o tenga un dinamix con más resolución los voy a añadir para romper un poco la simetría como no quiero complicar mucho el rig pues la base va a ser simétrica en la industria siempre vais así como se suele decir en Murcia es una expresión no es una falta de respetación a pijos acá ¿qué quiere decir a pijos acá? es que es una expresión muy murciana vamos al máximo con poco tiempo y con prisas en definitiva a pijos acá normalmente sí vale se suele ir contra el crono contra el reloj vamos entonces bueno ahora por ejemplo Dynamics es un poco lo mismo yo voy esculpiendo pero si hago a ver que salva si hago una selección fuera se recalcula a ver que tengo el escultor y se ha activado se recalcula yo hago aquí a hacer el bruto y no es muy destructivo y hago así y claro esto lo malo es que no es como un escultor y que va metiendo densidad guay se queda sin polígonos pero si yo recalculo yo recalculo pues mete ahí la densidad entonces te obliga a ir con más cuidado es casi lo preferible hombre está muy bien esto esto está muy bien porque no sé si en escult habrá un artista que hará un personaje y tal y lo veremos trabajar y le preguntaré en escult creo que cuando estás trabajando por ejemplo con el multirres ¿vale? no con dintopo sino con multirres si tú estiras tienes lo que tienes sin más claro eso es y no puedes recalcular o sea no puedes hacer el recalculo para que se genere una malla homogénea en esa zona donde has perdido densidad de malla claro son los típicos detalles que ahora mismo Blender pues no tiene igual de pulidos que en Z y claro estás acostumbrado a esto y que te digan que no lo tienes pues te da un algo ¿hay algo por ahí Martín? no pero yo tenía una pregunta yo para Odín así que aprovecho y le pregunto Odín cuando estás trabajando en tu empresa y tienes que hacer un personaje modelarlo etcétera ¿tú eres quien decide cuándo está acabado o tienes a una persona que te dice mira hasta ahí puedes llegar no sigas más no hace falta porque no sé si te pasa a ti lo que me pasa a mí que es que nunca queda del todo terminado un personaje o sea nunca está perfecto como para decir ya no hay nada más que hacerle siempre parece que hay algo más que le puedes hacer y me imagino que cuando estás en la industria en un trabajo tienes que poner un límite ¿no? ¿cómo lo hace? normalmente hay como unos tiempos de producción ¿no? pues un personaje debería demorarse X tiempo entonces sí que es verdad que si intentas apurar el tiempo ahí al máximo pero durante el proceso va recibiendo feedback puedes pedir feedback para ir puliendo y intentar que salga más a la primera digamos cosa que nunca pasa porque cuando terminas el personaje el modelo o cualquier cosa incluso un asset lo va a ver el jefe de arte y te va a hacer correcciones sobre eso entonces vas a hacer correcciones la volver a ver vas a dar todas las correcciones así hasta que se canse de ti básicamente y diga venga ya está ya está bien no se intenta pues eso que él esté contento con con resultados le encaje y tú también estés contento con el trabajo y luego por otro lado cuando estás desarrollando un modelo como este por eso el tener una visión de generalista yo creo que le beneficia mucho a un estudio siempre y cuando sea el bueno en algo concreto no no puede ser un generalista 100 en todas las parcelas eso yo creo que es imposible habrá algún superdotado por ahí habrá pero yo no lo conozco vale tu fuerte es el modelado corrígeme si me equivoco vale también la textura te gusta el tema de la textura a mano el handpainter vale y te he visto que te defiendes muy pero que muy muy bien te sientes muy cómodo pero a lo que iba tener esa visión de generalista por ejemplo estamos desarrollando este modelo y yo ya estoy pensando por ejemplo en los encuentros que tarde o temprano este modelo pues tiene un andar de simio se va apoyando en las manos esas manos tochas que le has hecho vale y va desplazándose porque las patitas pues vemos que son muy limitadas son muy limitadas no dan mucho cuando tú desarrollas el modelo sabes que va a necesitar ese modelo que se anime estás pensando en 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 las formas en los volúmenes para que luego no tenga problemas el el animador o el que hace el rig para porque por ejemplo porque por ejemplo este personaje le has dado una forma de pose una pose determinada siguiendo el concept pero no le hemos hecho los pedazos con la forma de ten y tal o sea no está preparado para o si o se puede mover eso no pasa nada si te lo lo dicen lo puedes mascarar y puedes puedes cambiarlo no hay problema o sea que tendría que mascarar pero eso se puede cambiar si si es necesario y se puede cambiar bueno tengo por ahí a Martín que en inglés te dice would like speak que no se si va a hablar en inglés o es por el programa que me aparece en inglés porque no has cambiado el gypsy a español que se puede cambiar pensaba que ibas a hablar en inglés tampoco hubiera pasado nada yo se que tu inglés como el mío es muy bueno si 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 bueno tenemos una pregunta de Cristian para Odin sé que usas también Blender pero que piensas acerca de este programa se empieza a usar en las empresas con la nueva versión que tan cierto ese término de estándar de la industria pues hombre yo llevo usando Blender en profesionalmente desde hace 6-7 años empecé lo conocí en Freedom Factory una empresa que ya no existe a partir de ahora otras empresas que diga han cerrado porque por todas las que voy van cerrando no sé por qué pero que hago madera y y digamos que allí conocí a alguien que lo usaba me quedé flipado viendo lo rápido que hacía algunas cosas y entonces aproveché que tenía alguien ahí ¿os acordáis de lo de Charle Morro? pues esto también es eso es como por dios enseñame esta movida que mola mucho y a partir de ahí lo usé allí no me pusieron pegas para usarlo de hecho en ese momento yo estaba de Lizartis y al chaval este no le puse pegas porque me da igual a mí mientras me exporte en FBX es que me da igual el software donde lo haga sí que es verdad que si puedes salvar una copia en Max por si algún compañero tiene que tocar pues ya está pero más allá de eso allí no había más problema luego cuando cambie a Virtual Toys yo lo comenté me dijeron que no había ningún problema y en Mercury lo comenté me dijeron ¿eso es gratis? y dije sí y dije pues ya está porque no tiene que comprar ninguna licencia ¿no? sabéis que entonces al tener todo legal pues no puedes decir yo uso Maya pero aquí se usa Max pues me compráis una licencia pues eso no pasa entonces al ser gratuito no me pusieron ningún problema lo único que o sea que eso del estándar de la industria es un mito al menos en España o por tu experiencia no o realmente sí que hay programas que son estándar en la industria pero el estándar no es el programa es la gente que que los usa ¿no? más bien es la gente está acostumbrada a usar Max y ya está entonces el estándar es que todo el mundo acaba usando Max porque es lo que ya conoces no quieres aprender algo nuevo etcétera pero no porque sea peor vamos no considero Blender peor ni de largo o sea lo considero bastante mejor en muchos aspectos pero sí que es verdad que claro si al final todo el mundo usa Max pues tienes que saber usarlo y y ese sería el estándar ¿no? el que usa todo el mundo pero creo que poco a poco mucha gente se va dando cuenta del tongo que está siendo Max con apenas cambios y con errores que no solucionan desde hace eones y sí que es verdad que yo noto cierta tendencia por lo menos en mi trabajo y de los que estuve a aprender Blender con la 2.8 creo que es lo que pretenden ¿no? que sea más amigable para que más gente se anime a dar el salto entonces yo creo que va a tener un buen futuro Blender en ese aspecto y al final si todos tus trabajadores o la gran mayoría acabar aprendiendo Blender al final se usará más en un desarrollo y ya está otra cosa que también pasa y me di cuenta es que muchas herramientas o muchos plugins de exportación si tienes un motor propio como en el caso de Mercury ya está todo pensado para Max con lo cual cambiar a Blender sería muy difícil pero la parte que me influye a mí que es modelar o hacer handsurface da igual donde lo haga porque la verdad yo hago un handsurface luego lo he hecho en Z hago la retopología en Blender genero el archivo o sea llevo el archivo a Max y sin tocar nada simplemente lo exporto para que el motor lo lea con lo cual ahora mismo yo solo uso Max para exportar todo el proceso anterior lo he hecho en Blender con lo cual ¿qué es el estándar? el que uso para exportar o con el que he hecho todos los procesos importantes de un personaje o un objeto en definitiva yo creo que al equipo para romper su flujo de trabajo lo que le interesa es que tu trabajo se pueda reutilizar y que no haya ningún problema de compatibilidad con los problemas que ellos utilizan claro si ya tienen una manera pues no eso no lo vas a cambiar a lo mejor pacientes proyectos pero tampoco que tú por ejemplo exportabas me decías a FBX yo pensaba que para un modelo exportaba FBX para animación y tal lo había asociado no sé por qué razón FBX animación y tal y OBJ para 3D igual estoy seguramente no, no, no FBX es que OBJ creo que no coge ni animación ni nada no, no OBJ no coge animación por eso te decía pensaba que OBJ era un poco el estándar para 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 mallas estoy ya te digo estoy obsoleto y FBX lo había asociado pues para para exportar animaciones texturas en fin es FBX sí entonces teniendo FBX en definitiva debería dar igual con el programa que trabaja el artista si es más productivo porque tú con Blender eres infinitamente más rápido con TKD y tal que cualquiera con Max a ver yo en Max en su día pues iba relativamente más rápido pero llevo tanto tiempo usando Blender y aparte como se trabaja en Blender es bastante más rápido que en Max y al final pues no uso Max porque ahora mismo porque iría más lento tardaría más y me enfadaría mucho más sobre todo por los crash por los craseos los craseos locos eso es en un día en el estudio Max ya te puedo ir perfectamente el ordenador 18 veces o sea que yo cuando me falla Blender es como cuando se estrella un avión que es como pasa tan poco que lo que lo anuncio se ha roto Blender con la 279 con la 279 con la 28 crucemos los dedos que eso no sucede todavía le queda Odín si el Blender llegara a ser un estándar de la industria o sea consigue ese pues te obligaríamos a otro para no ser mainstream y ¿cómo crees que tendrían que reaccionar los otros programas teniendo en cuenta la ventaja de la que parte Blender que es gratuito o sea que si todos los estudios ven que Blender es capaz de sustituir esos programas tan costosos una vez alcanzado eso ¿sería fácil para esos programas innovar lo suficiente como para que la industria diga bueno vamos a ver vamos a volver a pagar por algo que ahora mismo no tenemos que pagar pues lo tienen jodido para empezar tiene que ser open source eso hace mucho o sea que Blender da mucho miedo no solo por lo que puede llegar a ser sino porque una vez que lo alcance va a ser muy difícil de derrotar claro eso es eso es a ver cierto es que yo creo que afecta más a software clásicos como Maya o como Max cierto es que Maya para animación está a muy buen nivel sobre todo porque no lo ha hecho Autodesk pero entonces ahí Blender lo va a tener más difícil aunque también está muy bien la verdad es que hay programas que aguantan más que otros el tema de modelado y UVs y eso es que Max está tan mal que yo creo que lo tienen lo tienen bastante jodido por ejemplo el modelado de modo está también muy bien no lo he tocado muy profundamente pero lo poco que he visto me ha parecido bastante potente pero claro unos gratis y el otro no es que ahí a una empresa a lo mejor a ti como particular pues mucha gente pues venga me lo pongo piratilla lo que sea y lo pruebo pero una empresa que tiene que pagar por cada licencia a lo mejor es como para pensárselo es decir vamos a cambiarlo porque es un dineral y el que sea open source no ayuda mucho para que haya comunidad que conozca las entrañas del programa y pueda generar adornos gratuitos y demás frente a otros programas como por ejemplo Max que funcionan a base de plugins que cuestan un dineral muchos de ellos están desactualizados y te has gastado una pasta supongo que si tampoco soy un programador no pero si que utilizas eres consumidor de addons y de plugins o en el pasado con Max si la verdad que intento usar poco porque en el curso intento enseñar solo con lo que viene en Blender si que hay plugin gratuitos que si que me gusta enseñar pero me gustaría que muchos plugins gratuitos estuviesen oficialmente en Blender para no tener que obligar a nadie ni a comprar uno ni a bajarse uno no se donde aunque sea gratis de todas formas hay addons que bendito sea cuando llegaron si claro y que cuáles destacarías que ahora mismo estoy usando el F2 joder el F2 ya está metido no pero el F2 es un addon o sea está metido pero bueno pero ya está metido a mi mientras esté metido que que lo pongan o sea que lo saquen donde quieran pero bendito cuando llego el F2 ¿sabes? mira voy a buscar uno un segundo este es de pago pero es que es que esto lo debería tener Blender a ver lo pongo ahí esto el Vpackmaster me recuerda mucho esto en paqueta mejor que el TXTools mejor mejor que el Maya mejor que el VLayout que se usa todavía porque en paqueta bien pero es que esto es tengo entendido que hay una versión gratuita y una versión de pago para este hay tres versiones no sé por qué antes había dos ahora quería hacer otra tercera de hecho para Mac no había versión y le mandé un mail diciendo joder ¿por qué no está para Mac? por favor y a la semana me dijo ya está para Mac no te preocupes y y es que está en paqueta como Dios claro yo le pregunté a Pablo le dije oye el empaquetador de Blender puede ir mejorando mejorarlo ¿no? el control P pero es que es un paqueta horrible o sea sí, sí, sí por ejemplo este arma del curso de Blender este rifle está empaquetado con eso o sea yo no me hago vamos a ponerlo que se va un poquito más porque vamos a morir no me empaqueto yo esto así a mano en la vida te mueras y que se te queden todos azulicos que para explicarle un poco lo de los azules lo que significa a los compañeros porque tela bueno es es que ahora mismo lo tengo no lo tengo nadie aquí las datan azul no bueno pero da igual o sea ya que se te quede así ya vamos si digamos que cuando te puede volver loco si una isla es más grande que las demás pues te lo indica ¿no? entonces aquí es que te estás pasando porque estos polígonos son un pelín más grandes entonces va a consumir más textura que otros debería ser todo lo más neutral posible yo tengo objetos aquí muy amarillos o rojos porque son las caras interiores o sea esto creo que es pues la parte de aquí dentro que me dé igual que tenga poca resolución porque no se va a ver no es protagonista pero como un paquete a esto vamos es que mira control P de Blender vais a ver la diferencia hueco no sé no lo ha hecho 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 es que no tiene este se hace creo que conseguís llegar a un 78% de textura aprovechada claro es como esto deberían incluirlo en Blender o contratar a este tío o algo porque lo que está haciendo ahora el empequetador es la bomba es lo que estábamos diciendo si Blender tuviera un impulso económico constante claro eso es es lo que no tiene que llegue alguien y que diga che oye fíjate tampoco te digo una barbaridad 200.000 euros al año sabes pero vamos a hacer una cosa vamos a dejar el blocking aquí un poco más no está como me gustaría pero bueno vamos a ir siguiendo el proceso estoy en Dynamics lo he subido un poco a 128 no mucho más porque no no quiero tampoco micro detalle en Dynamics entonces lo que voy a hacer ahora es primero por si acaso me voy a duplicar el objeto y ahora voy a pasarle el Citerraneser que ojalá esto lo tuviese Blender porque ahí sí que me cambiaba a hacer muchas cosas en Blender que es básicamente te va a coger esta topología horrible y te la va a convertir en algo decente tiene varias opciones más densidad menos densidad vamos a dejarlo a un punto intermedio de hecho incluso puedes hacer unas guías puedes indicarle un poco por donde quieres que vaya la topología por ejemplo voy a hacerlo muy rápido pero voy a decir que la topología de la cara vaya por aquí para que los polígonos intenten tener esa forma a ver me cae un poco churro ¿a qué le puedes decir? claro le puedo indicar un poco como quiero que vaya la topología le puedo decir venga pasando una curva aquí intenta que fluya por ahí la topología o sea que los loops los haga sí eso más o menos por ahí te puedes volverlo con esto a veces merece la pena a lo mejor para este tipo de bichos no tanto vamos a dejarlo así a ver qué hace entonces target de 5 millones de polígonos a ver qué hace 5 millones perdón 5 mil 5 mil que no es nada claro son poquitos ahora podéis ir metiendo detalle poco a poco porque lo que es importante es tener un buen volumen y a partir de ahí meter detalle no meter detalle y luego intentar apañarnos eso no se puede como veis ha seguido la topología que la había indicado hace lo que puede se puede forzar más las guías se pueden hacer que sean más agresivas o menos entonces ahora con este nivel de detalle parece que hemos perdido detalle de hecho hemos perdido detalle lo que es muy fácil es tocar cualquier volumen y que al subir el nivel de su división quede más suavizado entonces voy a subir un nivel de su división o dos como mucho y voy a proyectar el detalle de este en este la verdad que como tampoco tiene mucho más detalle pues no tampoco debería ser muy exagerado pero si nos por lo que sea si nos hemos pasado metiendo detalle en Dynamics y luego hacemos IRRM no habría problema se puede reproyectar o sea tan fácil como IRRM a PROJECT y darle botón con los dos ojitos ¿lo veis? y ahora esta es la Maya con la topología buena pero como veis ha adaptado el detalle de este pues este se puede borrar se puede ocultar ya no me sirve y este tiene una topología buena un segundito porque hay un problema tenemos que refrescar todos que están saliendo no se te da cuenta que la gente está saliendo y entrando si yo he tenido que refrescar también vamos a refrescar un segundito y seguimos vale ya estoy contigo bien estupendo ya estamos aquí en directo de nuevo Odin Odin ya estamos en directo de nuevo para aquellos que se les haya quedado congelada la pantalla pueden perfectamente hacer eso salir y volver a entrar con que le den la tecla F5 ya le refresca el navegador automáticamente perfecto como es una web verdad si tiene gracia pues estoy mirando el modelo que hice de prueba más rápido sí vale nos quedamos con este no no hombre vamos a ver el otro esto lo hice para probar antes del directo lo que pasa es que se ve que estando más concentrado sale un poquito mejor pero bueno no hay problema no pero podemos quedarnos con ese o sea no pasa nada no sé cómo deje este a ver no sé si está mejor o peor Odin en tu trabajo te pones unos casquitos con música y que nadie te moleste ¿no? ah yo soy muy cotilla me gusta estar sin cascos y estar ahí al lado no pero en general sí me pongo cascos y ya está lo que pasa que en la oficina claro no estás así tanto de chachara si oyes ruido de fondo de oficina que a mí la verdad es que me concentra bastante el ruido de oficina ¿no? la próxima vez ya sé que cuando como en YouTube tengo ruido de oficina a ver si lo encuentro por aquí te pongo de fondo y mejoramos el rendimiento de Odin un 40% no es que claro le estamos haciendo le estamos preguntando sin parar y tiene que darnos respuesta el rendimiento baja es como todo somos multiprocesador pero llegamos hasta un punto pero mira es que había que alargar el encuentro y si no Odin lo termina en 15 minutos y luego hay que rellenar el encuentro hasta la hora de todas formas vamos a ganar en velocidad mirad a ver si tengo suerte y lo escucháis no se escucha nada ¿no? de momento no había puesto en YouTube ruido de oficina pero no escucháis tendré yo aquí que te he esperado Odin espera esto lo soluciono rápido a ver si voy a trastear algo o como los amigos es que vosotros el ratón cada vez que le dais se escucha esto digo Dios sobre todo si es Juan Gea y Juan Gea no, Juan Gea es este Juan Gea tiene un teclado a prueba de bomba mira que le da ahí tan tan digo tiene un teclado de titanio Juan increíble bueno lo que quería contar antes de de medio terminar porque faltaría todo el pulido final es que ahora veis tengo el poco nivel de subdivisión y voy aumentándolo pero voy a ir metiendo detalles poco a poco entonces yo voy aquí marcando mejor los detalles y cuando estoy contento esto es un mega resumen cuando estoy contento un poco con lo que tengo meto un nivel de subdivisión más y sobre ese nivel de subdivisión pues sigo puliendo puedo marcar todavía un poquito más a lo mejor poder llegar ya con alguna zona como más dura e ir suavizando entonces vamos metiendo detalles y vamos suavizando aquí igual para que no quede tan blandito pues ya se puede ir metiendo detalles se puede incluso bajar a nivel anterior meter el detalle subir volver a meter el detalle y ir suavizando de esta forma conseguimos que todo quede limpio y no haya la típica malla sucia de haber intentado meter detalles muy pronto que nos pasa mucho al principio y sobre todo entonces eso con niveles de subdivisión bajitos bueno detalle detalle porque el volumen se supone que lo hemos tenido lo tendríamos que tener ya bueno el volumen lo tenemos lo que es la base y solo detalles que hay con el blocking no nos alcanza si estaba en mute estaba hablando pero no me escuchabas que quiero decirte que el volumen ya lo tenemos ya lo hemos alcanzado ahora es cuestión de echarle horas que esta es la parte de echarle horas ¿no? ya estamos contentos con el volumen bueno no me hubiese gustado hacerlo más tranquilamente pero si digamos que si ya estamos contentos con el volumen podemos pasar a eso a cita remeser al detallito y empezarla con el detallito y marcar de almazona incluso ya pues meter algún pincel que uy aquí ha hecho un agujero a ver eso ¿cómo solucionamos? porque claro en Skuld pasa también ¿qué hacemos con los agujeros en Skuld tú que trabajas pues este agujero vamos a hacer una cosa le voy a dar a creo que eliminar hay un botón de cerrar agujeros pero te dice que no te dice que si tiene niveles de subdivisión que me peine entonces lo que puedo hacer es borrar los niveles de subdivisión de abajo cerrar agujeros y ahí te lo ha cerrado de aquella manera a ver si no los hubiese cerrado con triángulos sino con quads podría hacer un reconstruir su división y podría volver al estado anterior entonces pues simplemente cojo y hago un duplicado cita remeser y proyecto el detalle y ya está oye hemos llegado a este punto hemos conseguido el volumen vamos a pasarnos al otro personaje hemos conseguido el otro personaje que está un poquito más avanzado ¿vale? ahora estás grabando ¿no? sí vale y claro ahora pasa al siguiente artista que es lo que vamos a hacer aquí para el próximo encuentro bueno bueno para el próximo no para el tercer la tercera parte de los encuentros ¿no? que es cuando llega un artista y se tiene que encontrar a hacer con los personajes que han hecho los artistas que los han esculpido la retopología ¿vale? para que se pueda mover porque evidentemente con esto no tienes que hacer tu propia retopología para aquellos que no lo saben hay muchos que sí otros que no para los nobles ¿por qué hacer una retopología de esto? ¿qué sentido tiene? porque evidentemente podemos pasarle un cita remeser y mandar esto pero es que esta topología para decirlo básicamente no sirve no sirve porque no está pensada para moverse entonces una topología buena digamos que tiene el cómo fluye los polígonos de tal forma que si ahora este personaje levantara el brazo aunque hacerlo aquí es un poco cerrada pero bueno si a ver sí porque lo tienes ahora en simetría ¿no? no, no bloquito ahora mismo si este personaje levanta el brazo pues estos polígonos no están como bien ordenados para que simule la musculatura ¿no? entonces hay que hacer un arrot y con la cara peor todavía porque aquí porque bueno tiene un poco de forma pero habría que hacer una topología que siguiese un poco la musculatura de la cara para que pueda parpadear bien pueda abrir bien la boca y no haga tensiones raras y no haya polígonos extraños con las piernas igual harían falta en la parte de la rodilla aquí más polígonos para que pudiese doblar bien por el medio la rodilla o sea que hacer la retopología es un arte sí la retopología hay que hacerla es un mal necesario es un mal necesario porque mucha gente dice qué insensatez volver otra vez a hacer todo el personaje sabes que no es la primera vez que gente que no lleva mucho tiempo en esto y gente que lleva lo que pasa es que está acostumbrado a objetos parados o sea a poses a poses que no van a tener movimiento ¿no? cuando no va a tener movimiento o por ejemplo se va a hacer en 3D con impresión 3D pues te da igual te da igual no hacer retopología si vas a hacer impresión 3D te puedes saltar todo todo eso a menos que lo quieras pasar a juego en un momento dado o texturizarlo lo que sea bueno decir que para que nosotros podamos proseguir con el diseño el personaje este nos lo vas a dejar medio acabado para que podamos hacer la retopología sí le voy a dar un buen repaso y tendrás que adaptarlo me imagino para que claro lo que estábamos hablando antes compañeros para todos aquellos que nos están escuchando vale él lo tiene con una pose inicial se ha acercado mucho al concept pero que duda cabe que que tiene que hacerlo no sé si lo vas a hacer con posición de T con posición de A para que luego todo funcione cuando vayan a hacer la retopología que le resulte cómodo al artista ¿qué idea tienes? que era un poco lo que te preguntaba Martín hemos llegado hasta aquí y voy a hacer la retopología ¿qué haces ahora? eso normalmente se lo lo hablas con quien vaya a hacer el rig va a hacer para la retopología la pose que puede dar más igual para el rig porque si tienes los brazos muy pegados al cuerpo aunque bueno por aquí se podría salvar pero a lo mejor aquí se podría salvar ¿verdad? porque aquí tiene posición de A sí tampoco en A pero a lo mejor el rigger que te lo va a hacer te dice no mira yo trabajo mejor en pose T cámbiamelo normalmente esto lo hablas antes con él para no llegar al punto de oye pues te lo he culpido en A y te diga te voy a matar entonces ya hay un workflow más o menos ya hecho y si no lo hablas preguntas oye voy a esculpir esto sé que te lo vas a vas a hacer el rig tú lo vas a pesar ¿cómo lo necesitas? entonces llegáis a un acuerdo y ya está básicamente nos queda muy poquito nos quedan 5 minutines lógicamente no merece la pena que avancemos el modelo para aquellos que quieran utilizarlo y y seguir con este taller en diferido de forma paralela lo tendremos a vuestra disposición lo tendrá acabado Odin Odin compañero lo tenemos ya definido tiene detalles ¿vale? porque ahora está con el volumen y ahora está introduciendo detalles imaginemos que ya tiene detalles ¿qué hacemos ahora en ese flujo de trabajo que te preguntaba Martín ¿vale? para tomar la decisión adecuada ya que queremos aprovechar el máximo detalle que hemos conseguido en ZBrush ¿vale? ahora estás metiéndole pues eso bultos que tiene las palmas lo estás sí, sí lo estás lo estás tumorando estás al máximo nivel ya todo lo que puedes ya se está rompiendo déjamelo déjamelo que esté vivo ¿vale? ¿qué hacemos para ahora exportarlo por ejemplo a Blender y que que tengamos todos los detalles de ZBrush que no los perdamos y que pueda hacer la topología porque claro el que va a hacer la retopo va a hacer la retopo de absolutamente todo o va a hacer la retopo de este modelo más básico y le vamos a incluir el detalle adicional de los detallicos que tú has hecho a posteriori en alta resolución ¿cómo te planteas eso? porque claro ahora viene el que va a hacer la retopo y ese personaje tiene que tener todos los detalles vamos a aprovechar texturas en fin sabes por dónde voy ¿no? sí, sí si lo explicas para la gente que está aquí porque ya estamos en la fase final imaginaos que el personaje está terminado tenemos el otro que tiene más bueno pero claro no es el mismo pero bueno sí igual tenemos el personaje terminado entonces en este caso que es un personaje que no tiene muchos complementos ahora mismo no tiene muchos polígonos podríamos enviar con Gozeta a Blender este modelo no va a ser el modelo este que tiene un millón de polígonos bueno puntos que son como el doble dos millones de polígonos cuando mandemos Gozeta él va a bajar los niveles de su división y va a mandar esto el problema de esto es que perdemos mucho detalle y a lo mejor para hacer la retopología no nos sirve entonces lo que vamos a hacer es un decimado un decimado básicamente es un cálculo vamos a ir a la plugin decimation master hay que precalcular un momento el el personaje tardará muy poco porque no tiene muchos polígonos y con este decimado podemos con pocos polígonos intentar mantener el detalle por supuesto la malla se la va a cargar ahora lo veréis ya precalculado pues le voy a dar el botón de decimar que yo lo tengo aquí ya le he dado como veis no hay ninguna diferencia o sea visualmente no hay ninguna diferencia pero si vemos los polígonos de esto pues ahí lo tiene se lo ha cargado ¿no? tiene una topología limpia para esculpir a esto de hecho incluso se puede bajar más y el detalle lo va a seguir conservando en mayor medida ¿vale? empieza a triangular un poco por como lo decima pero realmente para la topología no está igual sí que es verdad que para el modelo de proyecciones el de bake sí que vamos a usar un modelo decimado pero menos decimado que este podríamos decimarlo yo que sé a 50 o algo que aunque sea más denso aguante mejor los detalles pero para trabajar cómodamente en blender y que sea rápido y porque casi todos los detalles los conserva pues con este nivel definado y nada simplemente goceta ahí está salvando el archivo en blender si no tienes blender abierto se abrirá a ver blender ven a mí aquí vamos a lo que te lo pongo eres maquero y tienes sus ventajas pero espero que sigan teniendo no 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 hablemos de eso ya ya por eso te digo sabes por dónde voy no sé el soporte open hail ¿qué es el soporte open hail? ¿quieren acabar con el soporte open hail o cómo está eso? ¿quieren tener su propio soporte? no sé ni lo que es yo solo sé que aquí me funciona todo y yo soy feliz vale 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 pues nada no te quiero quitar esa felicidad nada pues básicamente ya tenemos en blender el modelo evidentemente esta geometría es asquerosa pero da igual porque solo la queremos para hacer una rotopología por encima que a ver que básicamente pues sería nada ya está hablaremos de la rotopología en esto lo que te quería decir es tenemos una malla una malla una malla una malla una densidad decente para poder hacer la retopo vale hemos bajado la resolución de la malla la densidad de la malla mejor dicho pero claro imagínate que este es el modelo de baja densidad pero luego en ZBrush tenemos tenemos otros detalles donde estaban por ejemplo todos los tumores todos los cánceres todas las historias que tú has hecho la definición del personaje porque ese personaje como tú bien dices pues le falta tiempo le faltan horas por definir pero hemos exportado esto o exportamos el otro ya que estamos vamos a exportar a ver vamos a exportar el personaje con el máximo detalle con la menor cantidad de polígonos posible vale independientemente de la topología que tenga que va a ser asquerosa pero nos va a dar igual y nos hacemos unas texturas con las sombras de oclusión y tal para luego poderla reaprovechar para hacer el proceso de texturizado es decir claro una malla de menos densidad igual me explico mal una malla de menos densidad no tiene tanto nivel de detalle pero si yo ahora con la de alta densidad quemo todos los detallitos pequeños que puede tener este personaje lo puedo luego reaprovechar claro esa es la idea que esa es la idea por eso te digo que ese proceso lo verán lo verán los compañeros que nos están siguiendo en ediciones sucesivas posteriores pero quiero que sepan que de la malla de alta resolución que eso lo vas a hacer tú en la parte de texturizado se va a aprovechar 100% todo y más sí, sí y más hay que aprovechar todos los detalles plancharlos en el modelo de baja para que todos los detalles del de alta pues se traspasen al modelo de baja vale eso lo veremos dentro de 6 semanas sabéis que los encuentros los hacemos cada 2 semanas cada 2 viernes en principio de 8 a 10 tal vez cambiemos esa franja horaria para no romper con los directos de Oliver del compañero que hace muy buenos directos y bueno explicará en la tercera parte de esta segunda temporada Odín cómo llegar a ese proceso ha sacado este personaje en cuestión por algo ¿no? no, por nada estaba aquí mirando en qué estado dejado las cosas vale pues nada dicho esto quedas invitado a la tercera parte Odín para aprovechar todos los detalles de ese modelo que dejarás terminado y ultimado y yo te quería también comentar algo ¿existiría alguna dificultad para que este personaje que lo han visto en diferido los compañeros las visitas que tenemos aquí en este momento poderlo grabar todo tu proceso hasta haberlo terminado con el modelo que nos vas a entregar ¿existiría esa posibilidad de que se grabara ese proceso? este proceso no he comentado sino claro hemos llegado hasta aquí pero ahora tú esto lo vas a mejorar para que no se pierda ah que grave todo el proceso pensaba que si pensaba que decías el proceso de creación si no el proceso de creación lo hemos visto desde una esfera o metasferas o tal hasta aquí pero tú esto lo vas a a mejorar mucho más a base de echarle pues unas cuantas horas más ¿no? para entregar para entregar el modelo final que lo rehaga totalmente tranquilamente y lo grabo no en ningún problema bueno pero en definitiva el proceso es el mismo que tú lo rehagas estarás más concentrado pero pero no se van a utilizar más herramientas de las que aquí se han visto ¿no? no, no, no voy a usarlo con lo mismo simplemente con más cabeza y más tranquilo ya está vale ¿podríamos tener esa grabación tuya del proceso hasta alcanzar el resultado final del personaje? sí, sí estupendo pues nada dicho esto compañeros uno agradecerte Odín que hayas estado con nosotros en esta primera temporada me hacía muchísima ilusión y lo sabes que estuvieras aquí con nosotros arrancando los encuentros y y nada deciros también un apartado un inciso hemos pensado no porque me lo hayan dicho los artistas sino que vamos a abrir una cuenta de Patreon ¿vale? para aquellos que quieran apoyar respaldar a los artistas que insisto ellos vienen aquí y me han dicho Alberto que de verdad no hace falta no hagas eso tal pero bueno yo creo que no estaría de más que los artistas pudieran tener una compensación al final de estos 8 encuentros da igual se puede aportar 20 céntimos 50 1 euro no lo sé Odín porque hoy lo estábamos tú y yo comentando que me comentaba no lo hagas tal no hace falta pero yo considero que sería muy positivo o yo que sé o podríamos pensar al final hacer un sorteo de cualquier cosa de cualquiera de vuestros cursos que eso también podría ser una otra opción ¿no? todo ese dinero refundirlo en cursos un 75% al final iremos encuentro tras encuentro explicando cuánto vamos recaudando en esa cuenta de Patreon todo completamente transparente un servidor que soy yo no me llevo absolutamente nada solo la satisfacción de que estos artistas estén con nosotros enseñándonos invirtiendo sus horas de conocimiento en nosotros y por otro lado un 25% iría dirigido a la Blender Foundation ¿vale? que yo creo que se lo merece y es el soporte que utilizamos habitualmente y el que a muchos de vosotros pues utilizáis y os da de comer ¿no? yo creo que es una forma de agradecérselo no sé qué os parece la iniciativa yo creo que a mí me ha parecido acertada y esto de que ese dinero se pueda utilizar al final para lo que consideremos oportuno yo creo que todos los artistas nos juntaremos en el último encuentro en off entre bambalinas y veremos en qué se va a invertir ese dinero ¿te parece bien Odín? la propuesta pues muchísimas gracias Martín ¿estás por ahí? ahora sí tuve un problema doméstico hay un par de preguntas no sé si las viste y las contestaron no, no, no como no estabas tú pensaba que estabas pendiente de las preguntas si eres tan amable hemos terminado prácticamente pero ¿se puede Odín? ¿podemos? hay tres vale, vale ya estoy sudando igualmente de Christy ¿qué diferencia hay entre crear un personaje para un juego triple A que esto es sinónimo de realismo en los personajes esto es sinónimo de realismo en los personajes o implica la creación del arte en un juego triple A ¿qué implica? o sea ¿qué hace que un juego triple A sea triple A y no cualquier otra cosa? ¿es la calidad el realismo del personaje o? bueno en realidad es el dinero que se invierte en el estudio puedes invertir mucho dinero y tener un presupuesto triple A y que el resultado no lo sea pero normalmente con dinero se consiguen los triple A entonces no significa que tu personaje sea más realista porque sea triple A porque el Fortnite es cuadruple A es una producción de hecho el Paragon era el otro juego que tenían Paragon sí lo pararon dijeron aquí está la pasta vamos a invertir aquí y como veis los personajes de Fortnite no son realistas entonces eso no confundir que sea triple A con realismo eso por un lado y luego es eso siempre es el dinero que se invierte en un estudio para que que la producción sea triple A entonces se va a gastar mucho dinero en gente de arte en director de arte en gente de concept se van a contratar gente muy buena de 3D y todo ese conjunto de cosas van a sacar pues unos resultados pues muy buenos para tener más medios claro implica muchas cosas eso es y luego la repercusión en marketing la repercusión mediática hace que ese juego vea la luz hay juegos que son muy buenos que no han visto la luz la publicidad que le inviertan también es sinónimo de triple A Martín ¿alguna otra pregunta? Sí tenemos otra pregunta de Romeo supongo que la hizo cuando estabas subdividiendo al personaje el detalle será siempre con subdivisiones o sea o sea aplicar las subdivisiones para aplicar detalles supongo es lo que quiere saber entiendo que la pregunta la hizo mientras estabas haciendo algo que yo no estaba el proceso a mi forma de entenderlo o por lo que he visto en mi experiencia es blocking pocos polígonos añadir los volúmenes buenos que la base sea buena da igual como hagas el blocking yo lo he hecho con ZFERES puedes hacerlo con primitivas puedes incluso hacerlo en Blender yo alguna vez para un personaje los hacía en Blender porque en ese momento me resultaba más cómodo hacerlo en Blender me pasaba la malla base a Z seguía trabajando allí pero una vez tengas el blocking y empieces a meter después de pasar por cita remeser divisiones pues vas a ir poco a poco en cada nivel de su división añadiendo un poquito más de detalle hasta el máximo que te permita ese nivel poligonal esa densidad poligonal y cuando llegas al tope de densidad poligonal es cuando tienes que volver a subdividir y meter detalle fino porque por ejemplo para meter ya niveles de locura en plan los poros de la piel te ves en Nathan Drake y ves en las capturas de Z que tiene los poros esculpidos esos poros los han metido al final cuando han subdividido por 7 y ya tienen en la geometría de la cara 8 millones 9 12 30 y ya es cuando te da la densidad para meter ese tipo de detalles perfecto ¿alguna otra pregunta? por ahí ¿alguna última pregunta? porque ya ya estamos terminando ya estamos en puertas de cerrar la primera parte de la segunda temporada ¿algo más? Martín por ahí ¿algún compañero quiere hacerle una última pregunta? espérate que estaba con el moteado no me di cuenta que sí hay una pregunta no es para Odín pero la contesto yo que es para Litucode que viene del grupo de Odín y quiere saber dónde puede ver los demás encuentros yo a todas las personas les he puesto el link de YouTube de Alberto de Aprendiz de todo maestro de nada para que podáis ver los demás encuentros de la primera temporada y los que irá sucesivamente poniendo allí luego tenemos a Jesús Fernández Espartero que pregunta que cuando hablabais de pesar o peso ¿a qué os estabais refiriendo? estamos hablando de pesos de vértices ¿te acuerdas? cuando hablamos de pesar hablamos de que la geometría de baja poligonización le vamos a añadir huesos para que este personaje se pueda mover y para que los huesos digamos afecten a los vértices del modelo hay que pesarlos es el nombre que tiene sin más y simplemente decirle vale pues este hueso afecta a estos vértices ese es el pesado a eso a eso nos referíamos pues no hay más preguntas por aquí o sea que pues dicho esto Martín también agradecerte a ti que hayas estado aquí como has podido vale a última hora sé que sé que te ha costado tú tenías ahí unos problemas domésticos o unas gestiones domésticas de última hora y nada muchísimas gracias Odín espero contar contigo dentro ya de cuatro semanas vale concretamente si nada se tuerce para el día 24 30 el día 7 el día 7 ya de septiembre vale vale y bueno ya tendrás supuestamente ya habrán hecho me imagino que le echarás un vistazo a los vídeos si no puedes estar en directo lo verás en diferido como han hecho la retopología de tu modelo ¿eh? vale la buena retopología de tu modelo y sobre esa retopología pues tal vez te toque aplicar las UVs y esas cositas ¿vale? bueno mientras sea en Blender bien de todas formas tú tienes ya el 60% del trabajo hecho con tu con tu ADON así que no te quejes ¿eh? sí eso sí un fuerte abrazo a todos chao nos vemos compañeros hasta luego hasta luego chao chau